Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra reunión. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a la embajadora Caterina Stav, vicepresidenta, que ha asumido mi labor durante mi ausencia. He visto que avanzamos a pasos de gigante. La verdad es que la observé, hizo muy bien su trabajo. Muchas gracias, embajadora. En calidad de representante de mi nación, quisiera expresar mis condolencias a la República Popular de China por la muerte. Por la muerte del expresidente, que fue un gran líder cuya labor transformó el país. Se dijo ayer que China es un poder fabricador muy importante y un poder económico del mundo en desarrollo. Y en el mundo en desarrollo, desde África, hemos visto el impacto que ha tenido su labor por la asistencia que brindó a nuestro continente. Nuestro más sincero pésame a la República Popular de China por la muerte del expresidente. Bien, comenzamos el debate general. Sesión de alto nivel. Y creo que comenzamos con mi querido amigo Simon Manley, representando a Reino Unido. Saludos, presidente. Nos alegramos de verle ahí sentado. Casi le vemos poco desde aquí porque hace frío en las alturas. Está empezando a nevar en el CICG. Miren, este año ha sido un año muy difícil. Y nos espera otro nuevo año difícil en materia de migración. El desplazamiento y las necesidades humanitarias siguen aumentando. Y al mismo tiempo, el derecho humanitario internacional, el acceso y la protección de los migrantes están en jaque como no lo han estado nunca. Permítame repetir que estamos plenamente al lado de nuestros amigos y aliados ucranianos para condenar la agresión salvaje de Putin contra un Estado soberano e independiente. Su bombardeo de las ciudades y los pueblos ucranianos ha provocado, por supuesto, un flujo sin precedentes de personas que salen de Ucrania. Como respuesta a ello, respaldamos una vez más a Ucrania. Y nos alegra poder haber aumentado la contribución de Reino Unido a los programas de la OIM en Ucrania en un total de más de 12 millones de libras esterlinas este año. La agresión de Rusia, como todos sabemos, también está exacerbando la inseguridad alimentaria mundial, así como la inestabilidad. Permítame instarle a través de usted, presidente, al director general y a sus equipos a que respondan a esta seguridad alimentaria a través de enfoques multisectoriales e integrados, pero que también atiendan a las causas subyacentes, a los motores que provocan esta inseguridad alimentaria, trabajando en el nexo entre el desarrollo y la labor humanitaria para crear resiliencia en las comunidades y encontrar soluciones a largo plazo. Uno de los desafíos fundamentales de la OIM es reforzar las funciones y los controles centrales, reteniendo flexibilidad y eficiencia en sus operaciones. Por tanto, acogemos con muchísimo gusto la reforma presupuestaria acordada y resaltamos que seguimos apoyando el proceso del marco de gobernanza interna. A través de usted, presidente, damos las gracias al director general por su segundo informe anual sobre el IGF, el marco de gobernanza interna. Sabemos que se han realizado progresos y le instamos a que sigan informándonos sobre los grandes avances, entre ellos y específicamente la introducción del nuevo sistema de planificación de recursos institucional en 2024. La OIM sigue en su periplo, instamos al director general y a su equipo que sigan planeando mejoras en la gobernanza futura que necesitamos para que la OIM sea la organización puntera en materia de migración. Otra cuestión, siempre consideramos algo una prioridad para Reino Unido, que es prevenir la explotación sexual, el abuso y el acoso sexual. Hemos asistido a una verdadera mejora en esta área, en la OIM, una gran inversión y acogemos el afianzamiento de la OIM y la creación de la nueva unidad para este tema. Sabemos, sin embargo, que la OIM está operando en su capacidad máxima y que hay que gestionarla porque trata de forma eficiente casos que afectan a todos los departamentos, incluyendo el jurídico. Apoyamos el liderazgo de la OIM, el Pacto Mundial de la Migración y alentamos un plan de acción ambicioso con objetivos claves para su aplicación, sobre todo en el ámbito de la movilidad humana y, por supuesto, el cambio climático. Para concluir, permítame darle a usted las gracias, presidente, pero también al director general, su equipo de dirección y, en realidad, todo el personal de la OIM y, específicamente, a los que trabajan con compromiso y valor en la avanzadilla de nuestra labor con tanta dedicación y manteniendo su compromiso con la causa de la migración. Muchas gracias. Gracias, Reino Unido. Perdón. Tengo en mi lista a continuación al embajador de Japón. Japón. Gracias, presidente. En primer lugar, Japón apoya la declaración pronunciada por el Grupo Asia-Pacífico, que se va a pronunciar justo después de mí. El papel de la OIM es ahora más importante que nunca en estos tiempos de crisis humanitarias, incluyendo la guerra de Ucrania, el cambio climático, la COVID-19 y toda una serie de problemáticas que tienen una repercusión muy negativa en los migrantes y los desplazados y que cada vez se están haciendo más graves en el mundo. Por eso, Japón felicita a la OIM por el éxito en la celebración del segmento de alto nivel. Miren, nosotros tenemos muchas expectativas para el futuro rol de la OIM para abordar los desafíos en materia de migración y esperamos con mucho interés debatir y cooperar aún más con la OIM. Acogemos la celebración exitosa del primer foro de examen de inmigración internacional en mayo. Japón ha contribuido a este proceso y va a aplicar los objetivos del GCM en consonancia con nuestro sistema jurídico nacional. Me complace decir, presidente, que las contribuciones totales de Japón a la OIM en 2022 fueron muy superiores a las de 2021. Bueno, eso es la muestra de lo mucho que valora y respeta nuestro Gobierno la labor de la OIM, liderada por el señor Vitorino. Presidente, este año es clave para la OIM porque los Estados miembros han aprobado el aumento en las contribuciones prorrateadas a pesar de la situación financiera tan complicada que vivimos. Agradecemos los esfuerzos desplazados por Costa Rica y los otros miembros de la Mesa y, por supuesto, de la OIM en este sentido. Esperamos que este aumento presupuestario fortalecerá a la OIM y le permitirá cumplir con su función como organización relacionada con Naciones Unidas y que responde con firmeza a los desafíos mundiales. Y en este sentido, el marco de gobernanza interno es central en los esfuerzos de la OIM para mejorar la eficiencia y gestionar el riesgo. Nos felicitamos los avances realizados hasta la fecha y pedimos que se desplieguen aún más esfuerzos para completar el marco de gobernanza. Somos conscientes de que la situación de la OIM sigue siendo difícil, especialmente en los primeros años, debido a que el aumento de contribuciones prorrateadas será gradual. Esperamos que la OIM se esforzará por gestionar la institución de forma adecuada fijando prioridades. Dicho esto, quisiéramos considerar brindar más apoyo al presupuesto esencial, teniendo en cuenta la importancia de la labor de la OIM y los avances realizados en el proceso de reforma. Así, le pedimos a la OIM que nos proporcione la información necesaria para facilitar esta posibilidad. Como organización que se ocupa de la migración en Naciones Unidas, la OIM ha de ser diversa. Sin embargo, el nuevo requisito de idioma no es compatible con una mayor diversidad. Apoyamos que se establezca un requisito de idioma en el Grupo de Asia Pacífico en la última reunión del reciente Grupo de Trabajo. La declaración sobre los idiomas pronunciada por el Grupo Asia Pacífico en la última reunión del Grupo de Trabajo cogemos la respuesta del director general que considere este requisito y le pedimos a la OIM que comparta los resultados de la reconsideración y el llamamiento de que se deroguen las reglas actuales hasta que se aplique la nueva regla en materia de idiomas. Muchas gracias, Japón. En mi lista tengo a Ucrania, señora. Adelante. Muchas gracias, presidente. Yo me dirijo a ustedes en nombre de los siguientes 43 estados miembros de la OIM. Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Cabo Verde, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Japón, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelandia, Amazonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido. La semana pasada marcaron los nueve meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Condenamos firmemente la ley, la guerra ilegal y no provocada de la Federación de Rusia contra Ucrania, que viola gravemente el derecho internacional y provoca inestabilidad y sufrimiento, incluyendo además la violación de la Carta de Naciones Unidas. Ucrania está sufriendo una de las más grandes crisis de desplazamientos. Un tercio de la población ha sido desplazada. 6,5 millones de personas están desplazadas ahora mismo en el interior del país y 7,8 millones de personas se han visto obligadas a buscar seguridad en el extranjero. El desplazamiento y la grave crisis humanitaria que ya existían en el mundo se han visto exacerbadas por la Federación Rusia, por sus continuos e inconscientes ataques de Rusia contra la infraestructura de Ucrania, lo que ha dejado el sistema eléctrico de Ucrania en su 40% destrozado y ha impedido el acceso a muchísimas personas a la electricidad, el agua, la calefacción, en tiempos en que las temperaturas están por debajo de cero. Condenamos firmemente los intentos de África de hacer un arma del invierno para sumir a la población ucraniana en el frío, en la oscuridad. Pedimos que Rusia detenga inmediatamente estos odiosos ataques. El atacar a la población civil de forma… y hacerlo adrede constituye una violación del derecho internacional y va en contra de los principios de la constitución de la OIEM. Esta catástrofe humana sigue siendo lo que más nos preocupa, pero la guerra plena de Rusia contra Ucrania está tendiendo un impacto secundario en la economía del mundo, que se ha sentido por doquier. La guerra de Rusia está provocando terrible sufrimiento humano y fomentando la fragilidad en la economía mundial. Está aumentando la inflación, perturbando las cadenas de valor y de suministros, aumentando la seguridad alimentaria y la inseguridad en todo el mundo. Han aumentado los precios de la vida en todo el mundo. Está socavando nuestra capacidad de alcanzar los ODS. Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la OIEM por la implicación tan sólida en ayudar a cubrir las necesidades de los afectados por la guerra, incluyendo los desplazados, incluyendo más de 300.000 extranjeros que vivían en Ucrania y han tenido que abandonarlo desde la invasión de Rusia. Encomiamos a la OIEM y que siga su trabajo para seguir prestando ayuda a los refugiados, para integrarlos en nuevas comunidades y que intensifique sus esfuerzos para abordar la violencia de género y la trata de personas. Ha de hacerse hincapié especial en los niños no acompañados, que de forma forzosa se vieron separados de sus familias y transferidos a Rusia, incluyendo los transferidos ilegalmente, violando el derecho humanitario internacional. 70 millones de personas se estima que necesitan asistencia humanitaria en Ucrania. Le pedimos a la OIEM que sigan prestando asistencia, que sigan distribuyendo alimentos, generadores eléctricos, salud mental y apoyo psicosocial a las personas desplazadas en las comunidades afectadas. Pedimos a la OIEM, por favor, que ayude al Gobierno de Ucrania a recuperarse y a reconstruir. Concluimos nuestra exigencia de que Rusia cese inmediatamente su guerra de agresión contra Ucrania de forma incondicional, que retire todas sus tropas y equipo militar de todo el territorio de Ucrania y que respite plenamente la soberanía de Ucrania, su independencia y su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y que se amplían hasta sus aguas territoriales. Muchas gracias por su declaración que nos trae a la realidad y nos despierta. Muchas gracias, Suiza, en el uso de la palabra. Señor presidente, señor director general, excelencias, queridos colegas, permítame empezar mi intervención deseándole, dándole la bienvenida a Barbados. Esta nueva adhesión es la prueba irrefutable del reconocimiento y el papel que la OIEM desempeña en el ámbito de la migración. Este año, Europa ha sido testigo del mayor movimiento migratorio de toda su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Las salidas y desplazamientos masivos de la población que huyen de la guerra de Ucrania no tienen precedentes, han demostrado una vez más a escala gigantesca en qué medida una coordinación entre todos los actores es fundamental en este tipo de situaciones, entre los gobiernos afectados por los desplazamientos, entre los organismos de la ONU con las ONG y las innumerables personas que han venido a aportar su ayuda. La OIEM ha desempeñado un papel esencial que quisiéramos aquí subrayar. En este contexto, Suiza también ha cooperado con la OIEM a escala nacional en el marco de la lucha contra la trata de personas, pero también a nivel internacional, por ejemplo, manteniendo a los nacionales de países terceros que han huido de Ucrania y acogiendo unas 70.000 personas en nuestro país. Suiza reafirma su solidaridad con Ucrania y con su pueblo. Suiza condena categóricamente la agresión militar de Rusia contra Ucrania. Europa no es ni mucho menos la única región del mundo que tiene que enfrentarse a grandes movimientos de población, lo que exige una coordinación regional. En este marco, Suiza apoya a numerosos países de origen y de tránsito en el marco de su fortalecimiento de capacidad en materia de gestión de la migración. Permítame felicitar al conjunto del personal de la OIEM por su compromiso cotidiano en el servicio de los migrantes. La fuerza de la OIEM reside en su dedicación, de la que hace gala su personal y que merece todo nuestro reconocimiento por su labor lograda en contextos a veces difíciles y complicados. Muchas gracias de corazón. Estos últimos años la OIEM ha iniciado reformas significativas que son cruciales para el futuro de nuestra organización. La reforma presupuestaria en particular constituye una etapa importante. Nos felicitamos y estamos dispuestos a continuar apoyando estos esfuerzos para lograr una OIEM robusta y eficaz. Para concluir, deseamos valorar la calidad del diálogo entre la OIEM y Suiza, tanto a escala institucional como operacional. Nos felicitamos de poder continuar nuestra labor común para hacer frente juntos a los desafíos y aprovechar las ocasiones que nos brinda la migración internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Suiza. Níger será el siguiente en mi lista y va a intervenir el embajador Lavo, un gran amigo mío. Muchísimas gracias, señor presidente, por estas amables palabras. Suscribimos la Declaración de Dijeri en nombre del Grupo Africano. Señor presidente, querido hermanos, querido hermano, quería felicitarle a usted por haber sido elegido presidente de la Mesa del Consejo, así como al resto de los miembros y presentarles nuestros deseos de éxito en la realización de su mandato. También quisiera felicitar a las delegaciones de Costa Rica y de México que sucesivamente han asumido la presidencia del Consejo, así como a los otros miembros de la Mesa saliente por la excelente labor que han realizado durante su mandato. Mi delegación toma buena nota del informe del director general y quisiera felicitarle de forma particular, así como al resto de los miembros de la IEM en la sede y sobre el terreno, por su continuo compromiso en la gestión de la migración. Níger, presidente, se ha comprometido en hacer que la migración sea una baza para el desarrollo a través de la puesta en práctica de un dispositivo que tiene en cuenta todos estos aspectos. Esta voluntad se traduce en primer lugar por la firma del Pacto Mundial para una migración segura ordenada y regular, conferiéndole un lugar de Adalides en África para la aplicación del pacto. Y desde este prisma, Níger se ha dotado de una política nacional de migración 2020-2035 que tiene por miras contribuir sosteniblemente a la mejora de las condiciones de vida de los migrantes y las comunidades de acogida. Esta política hace especial hincapié en la contribución de la migración al desarrollo económico, social y cultural y el fortalecimiento y valorización del capital humano, así como el desarrollo del sector privado. Asimismo, como país de origen, de destino y de tránsito de los migrantes, Níger se toma muy en serio la cuestión de la protección y asistencia brindada a los migrantes y refugiados en su política nacional de migración, así como en toda la política de brindarles autonomía y permitirles retornar sanos y salvos a sus hogares voluntariamente. Por eso, desplegamos esfuerzos considerables para preservar los derechos y cubrir las necesidades de los migrantes presentes en nuestro territorio, garantizándoles un acceso equitativo a la educación, la salud, el trabajo decente, a medios de subsistencia y a la protección social, entre otros. Si bien contamos con un entorno institucional jurídico favorable, Níger se enfrenta a numerosísimos desafíos en materia de gestión de las migraciones, especialmente la inseguridad y los problemas vinculados al cambio climático, la pobreza extrema, agravados por la trata ilícita de migrantes y el tráfico de personas. Frente a estos desafíos, el Gobierno ha adoptado un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2022-2026 que tiene por objeto mejorar significativamente las condiciones de vida de la población y aplicar las prioridades del presidente de la República, el señor Badum, articulados en torno a la lucha contra el terrorismo, la educación para todos, la resiliencia, la adaptación al cambio climático, etcétera. Y más concretamente, el Estado del Níger desea favorecer el desarrollo acelerado del capital humano a través principalmente de la mejora de la calidad de educación y de formación, adecuación de la oferta de formación a las necesidades del mercado de trabajo, la resiliencia frente a las conmociones climáticas y a las crisis en materia de seguridad, especialmente preveniendo los riesgos de todo tipo, cobertura social, adaptación al cambio climático y gestión de catástrofes. En esta óptica, organizaremos en París, el 5 al 6 de diciembre de 2022, una mesa redonda para movilizar recursos necesarios para financiar este plan. Y damos ya las gracias al Interior General de la OIM por su participación que ha anunciado, si no me equivoco. Para concluir, mi delegación reitera el agradecimiento del gobierno nigeriano para con la OIM por todo el apoyo brindado a nuestro país y garantiza su plena disponibilidad para conseguir, para continuar trabajando de consuno, lanzando también un llamamiento urgente a todos los actores, para que se siga apoyando a esta organización que ha de enfrentarse a nuevos desafíos. Gracias. Muchas gracias, nigero. Y a continuación le concedo la palabra al Director General para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, presidente. Voy a comenzar manifestando mi más profundo agradecimiento al Reino Unido por el valiosísimo apoyo que ha recibido de ellos la OIM desde el principio de la guerra de Ucrania. La movilización de recursos del Reino Unido y contribuciones en especie ha sido clave para que la OIM pudiera ser una de las primeras organizaciones, por no decir la primera, que llegó sobre el terreno para prestar apoyo a toda la población, a la población afectada por la guerra. También quisiéramos poner de relieve que el Reino Unido ha estado en la avanzadilla en el debate en torno a los impactos en la movilidad humana del cambio climático desde Glasgow y, más recientemente, en la COP de Shamashake. Compartimos las preocupaciones del Reino Unido sobre nuestras reformas internas y le puedo garantizar, creo que lo puedo decir con confianza, en torno al 90% en tres líneas de trabajo. El acto de gobernanza interna se va a concluir, pero ahora tenemos que identificar las brechas y, claro, para eso la reforma presupuestaria será clave. El avanzar en las reformas internas de gobernanza se van a beneficiar de las evaluaciones externas que están llevándose a cabo. Una de ellas, la oficina de Commonwealth del Reino Unido y otra de la Mopa. Y los resultados de estas evaluaciones nos llegarán el próximo año. También quisiera agradecerle profundamente a Japón, que haya sido uno de los primeros países que haya apoyado a la OIM para responder no solo a la crisis ucraniana, sino más recientemente, para responder a toda la problemática de las crecidas en Pakistán. Japón es un aliado básico para la OIM, no solo en su región de Asia-Pacífico, sino a escala mundial. Y agradecemos muchísimo su implicación, su compromiso con todo el tema de los impactos del cambio climático en la movilidad humana. Estamos dispuestos plenamente a seguir colaborando con el gobierno de Japón en ambiciosas políticas de reformas de población de la política de migración que está planeando llevar a cabo su gobierno. Por último, agradezco su compromiso de revisar juntos el presupuesto esencial y, por supuesto, le brindaremos toda la necesidad que necesiten y le diremos cuáles son las prioridades en cuanto a las necesidades operativas de nuestra región. Y ya he respondido sobre el tema de los idiomas oficiales a su grupo, pero estoy dispuesta a darle más información. En cuanto a la declaración de Ucrania, antes de responder a su declaración, quisiera expresar en mi nombre de todos nosotros, en mi nombre y de todo el personal de la OIM, y específicamente en los de Ucrania. Nuestra admiración profunda por la resiliencia del pueblo ucraniano. Colaboramos muy estrechamente con la sociedad civil en Ucrania. Tenemos 50 aliados ejecutores en todo el país que nos permiten estar en primera línea, muy cerca de los problemas y nos permiten hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar a los ucranianos, víctimas de estos terribles ataques, sobre todo ahora en este momento que nos acercamos al invierno. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible para hacer un seguimiento a las necesidades de los desplazados. 6,5 millones de desplazados internos en Ucrania. Hemos identificado cuáles son los movimientos, cuáles son sus necesidades básicas y prioritarias. Ropa, efectivo, alimentos, medicamentos y, por supuesto, para prepararse para el invierno, tenemos todo un conjunto de generadores de electricidad que vamos a distribuir en el país, pero sin que se restablezca la red eléctrica, será muy difícil el invierno para la población con el frío que llega. Seguimos dispuestos a apoyarles plenamente, sobre todo en el acompañamiento a mujeres, niños y personas con discapacidades. Una cuestión crítica es la salud mental, el apoyo psicosocial. Estamos apuntalando totalmente las iniciativas de la primera dama de Ucrania y estamos llevando a cabo capacitación y preparación, formación de expertos ucranianos en salud mental y apoyo psicosocial para hacer frente a la circunstancia actual. Le confirmo que, como venimos haciendo desde el año 2014, después de la situación en Crimea, venimos cooperando muy estrechamente, no solo con el gobierno, sino con las autoridades locales, identificando las necesidades de recuperación y reconstrucción del país. Respecto a Suiza, destaco la óptima colaboración que mantenemos con el país, tanto a nivel interno como nacional, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación del Estatuto S a los ucranianos que han sido acogidos en Suiza y también a escala internacional. Damos las gracias a Suiza por el apoyo que ha brindado a las actividades de la OIM en Ucrania y en otras regiones del mundo, donde, sobre todo, a través de la Agencia Suiza del Desarrollo, nos brinda apoyo para ejecutar proyectos que abordan los factores fundamentales que impulsan la migración en varios países de origen. Por último, al embajador de Níger, En primer lugar, le confirmo que efectivamente sí voy a participar en ese evento del año próximo en París. Suscribimos plenamente los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Níger, que nos parece fundamental para abordar las causas fundamentales de la estabilidad, consolidar la paz y promover el desarrollo del capital humano y la inclusión y la inclusión y la solidaridad en la sociedad del país. Visité la región de Ulam con el Alto Comisionado de Refugiados. Ambas organizaciones trabajan con suma coordinación y también colaboran con las autoridades regionales locales presentes en la región de Agadez. Muchos saben, señor embajador, que esta región es uno de los centros, sino el más importante de tránsito de la OIM en todo el mundo. Es un núcleo fundamental para garantizar la prestación de asistencia humanitaria en primera línea a las personas que la necesitan y para organizar el retorno voluntario de los migrantes de su reintegración duradera en las comunidades de origen. Doe las gracias al Gobierno del Níger por la estrecha cooperación que mantiene con nuestra organización. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, dice el presidente. A continuación tiene la palabra la distinguida delegación de Dinamarca. Adelante, por favor. Gracias, señor, y gracias a sí mismo al director general por la presentación tan detallada que hizo ayer. Suscribimos la declaración pronunciada por la UE en nombre de sus Estados miembros y también la de Ucrania en nombre de un grupo de Estados miembros. Además, nos gustaría formular varias observaciones adicionales a título nacional. El mes pasado celebramos elecciones. Todavía el Gobierno está formándose, así que vamos a ceñirnos en varios comentarios hasta que esperamos las directrices del nuevo Gobierno que se formará. Ante una población en tránsito sin precedentes y crisis mundiales concomitantes avivadas por las repercusiones mundiales de la agresión perpetrada por Rusia en Ucrania, queda patente la necesidad de entablar una cooperación internacional en materia de migración. Y también es necesario una OIM de funcionamiento idóneo y que preste servicios sin contratiempos. La rendición de cuentas y la efectividad institucionales son fundamentales en nuestra calidad tanto de Estado miembro como donante de gran envergadura a la OIM. También es fundamental para los demás beneficiarios de la labor de la organización en todo el mundo. Celebramos la aprobación de la reforma presupuestaria el pasado junio, una reforma que fortalecerá la estructura básica de la organización, algo muy necesario. No cabe duda de que la OIM se ha desarrollado mucho en los últimos años, no solo en cuanto al crecimiento presupuestario, sino también de manera institucional respecto a reformas de la organización que aspiran a que ésta tenga características que respondan a sus finalidades y el desempeño de sus responsabilidades en el Senado del Sistema de las Naciones Unidas. Nosotros hemos respaldado en grado sumo este proceso de reforma, entre otras cosas, a través de fondos de libre disposición. Por eso es propicio que la OIM vaya a ser objeto de la segunda evaluación de la red MOPAN. Usted ya dijo ayer que esta evaluación brindará orientaciones para desarrollar la próxima generación de reformas de la OIM será fundamental para fundamentar el desarrollo de la visión estratégica. Destacamos la importancia de seguir fortaleciendo los esfuerzos para prevenir todo tipo de conductas indebidas y celebramos que se haga mayor hincapié en prevenir la explotación y el abuso y acoso sexuales y actuar a raíz de estos incidentes. Chile tiene a continuación la palabra. Adelante, por favor. Señor presidente, saludamos y reconocemos la larga trayectoria de la Organización Internacional para las Migraciones como promotor de una gestión multidimensional de las migraciones internacionales centrada en los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares y el aporte de la migración al desarrollo sostenible. En este camino, Chile ha acompañado de manera permanente a la OIM, contribuyendo al desarrollo de su labor y mandato a través de iniciativas, planes y programas que han tenido impacto concreto en la vida de la población migrante en la región y en nuestro país. Expresamos nuestra voluntad de trabajar en una agenda conjunta centrada en los ODS de la Agenda 2030 y adaptada a los actuales desafíos de la migración a nivel global. Señor presidente, en la última década, Chile pasó de ser un país de origen migratorio a ser un país de destino de la migración, convirtiéndose en el foco de los flujos migratorios intrarregionales. Los datos demuestran que al año 2021, en Chile, existe una población migrante de aproximadamente 1.6 millones de personas. Es decir, la población migrante comprende cerca del 10% de la población total, la cual representa un gran desafío para nuestro país. Además, la migración intrarregional en Sudamérica ha experimentado un notorio aumento en cantidad y vulnerabilidad a lo largo de trayectos que plantean altos riesgos a la protección e integridad de las personas migrantes. En este contexto, la gobernanza de la migración solo puede abordarse desde un enfoque regional, holístico y con perspectiva de género, asegurando la protección de los derechos de las personas migrantes, especialmente de aquellas más vulnerables, en beneficio de los intereses de los países y de sus comunidades de acogida. Durante los últimos 30 años, Chile ha sido miembro activo de las agendas de desarrollo en materia migratoria, siendo parte de las instancias multilaterales relevantes, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, los foros globales de migración y desarrollo y los diálogos de alto nivel que condujeron a la Declaración de Nueva York para los Refugiados Inmigrantes y el Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular. Recientemente, Chile participó en el primer foro de examen de la migración internacional, oportunidad en la que renovamos nuestro compromiso para la implementación de los objetivos del Pacto Mundial, los cuales son de plena compatibilidad con nuestra nueva normativa e institucionalidad migratoria. Todo lo anterior se ha reflejado en nuestro trabajo como presidencia pro tempore de la Confidencia Sudamericana sobre Migraciones, proceso regional que tuvo su 20 reunión plenaria el pasado mes de octubre en la ciudad de Santiago. En aquella ocasión, logramos sentar las bases por una agenda migratoria regional y fortalecer los espacios de diálogo para un abordaje conjunto de los desafíos migratorios en una región sudamericana, la cual está basada en cinco ejes. Un eje migratorio, un eje humanitario, un eje de cooperación internacional, un eje de cooperación regional y un eje de cohesión social migratoria. Asimismo, asumiremos el desafío de ejercer la presidencia pro tempore del proceso de Quito, instancia en la cual pondremos énfasis en desarrollar temáticas como la importancia de una gestión integral de fronteras, el rol de los gobiernos locales y las comunidades de acogida en la gestión e integración migratoria y la coordinación con otros procesos regionales para no duplicar esfuerzos. Cabe resaltar que Chile lidera el paquete de acción número uno para la implementación de la Declaración de Los Ángeles sobre la integración y apoyo a las comunidades de acogida y colidera el paquete de acción tres sobre financiamiento internacional para países que reciben migrantes. Quisiera finalizar recalcando una vez más que la migración es el rostro humano de la integración regional y en este sentido la protección de los más vulnerables solo será posible a través de un enfoque de solidaridad, responsabilidad compartida y de derechos humanos a todo evento. Muchas gracias. Gracias, Excelencia, dice el Presidente. Timor Leste, adelante, por favor. Gracias, señor. Director General, distinguidos delegados. Lo felicito, embajador Lanzanak Beri, como nuevo presidente del Consejo de la OIM. Felicitaciones, asimismo, a los demás miembros de reciente elección de la mesa. Tratar las cuestiones polifacéticas relacionadas con la migración es un ámbito prioritario para nuestro gobierno. Muchos de nuestros nacionales emigran al extranjero para cursar estudios y en busca de oportunidades laborales. Al mismo tiempo, nuestro país también es un país de acogida para un número considerable de migrantes. Por ende, el gobierno ha desplegado esfuerzos para fortalecer sus políticas migratorias de manera que esta migración sea voluntaria, regular, segura y ordenada. Según estimaciones del gobierno, hay unos 50.000 nacionales de nuestro país viviendo en el extranjero, lo cual supone el 3,7% de la población total del país. De ahí que sea necesario hacer partícipe a la diáspora de manera amplia para tratar las incidencias que podrían sufrir las comunidades de nuestro país en el extranjero y las repercusiones en su bienestar. Así pues, en colaboración con la OIM, nuestro gobierno ha establecido una política para la participación de la diáspora para 2023-2027. Esperamos con interés proseguir esta cooperación con nuestros asociados, incluidas la OIM, el PNUD y la OMS, para aplicar con éxito esa política. Además, para fortalecer la participación del gobierno con la diáspora, en 2022, en julio en concreto, el gobierno estableció una secretaría de Estado para las comunidades de Timor-Leste en el marco del gobierno constitucional, directamente supecitada a la autoridad del primer ministro. Una cuestión fundamental para nuestro gobierno en relación con la migración es la lucha contra la trata de personas en la migración internacional. En este respecto, hemos ratificado convenios fundamentales y hemos aprobado legislación, además de participar activamente en cooperación regional, como el proceso de Bali sobre el contrabando de personas, la trata de personas y la delincuencia transnacional con EXA, para salvaguardar y proteger los derechos de las migrantes. Muchos jóvenes de nuestro país han sido víctimas de la trata de personas, lo cual los ha asumido en situaciones difíciles en el extranjero. A este respecto, el gobierno ha aprobado un decreto que permitirá al gobierno adoptar medidas para armonizar las medidas que brindan protección a los ciudadanos en el extranjero y facilitarles apoyo a la repatriación, entre otros. Siguen sus esfuerzos el gobierno para solucionar esta solución. Damos las gracias por el apoyo que hemos recibido de nuestros asociados fundamentales, incluidos Portugal y la OIM. Destaco que nuestra colaboración con la OIM se remonta a 1999, mucho antes de que Timor del Este restableciera su independencia el 20 de mayo de 2022. Desde entonces, la cooperación ha hecho más que estrecharse en diferentes ámbitos, como la lucha contra la trata de personas a través de un grupo interinstitucional contra la trata. Así, hemos establecido sistemas de gestión de la migración bien coordinados y coherentes y respaldamos el fortalecimiento institucional para responder ante los desastres naturales y prepararnos con antelación. Con el apoyo generoso de Australia, la OIM ha ayudado a nuestro país a modernizar los sistemas de gobierno y de gestión a través de la puesta en marcha de un sistema de análisis de datos e información sobre la migración impulsado por la OIM, así como un nuevo sistema de información de gestión de las fronteras. No nos cabe duda de que, gracias a este nuevo sistema, tomaremos medidas sujetas a la rendición de cuentas y más eficaz. Destacamos que nuestro país respalda los esfuerzos para fortalecer la labor de la OIM, también a través de la reforma presupuestaria bajo la dirección del director general. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra Kenia. Distinguido presidente, director general de la OIM, distinguidas delegaciones, damas y caballeros. Kenia suscribe la declaración pronunciada por la República de Nigeria en nombre del grupo de Estados africanos y reitera su sentido de compromiso para con la cooperación multilateral en el marco de la gobernanza sostenible sobre la migración impulsada por la OIM. Elogiamos al director general por el informe tan detallado que plasma los compromisos asumidos por la OIM el año pasado y elogia a sus funcionarios por su dedicación a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que están trabajando. Reconocemos que ningún país puede abordar la migración por sí solo. Hay que fortalecer las asociaciones existentes y forjar mecanismos de cooperación innovadores y creativos que orienten nuestros compromisos sobre migración de cara al futuro. El Pacto Mundial sobre la Migración es un mecanismo de este tipo. Por eso, su ejecución, seguimiento y revisión reviste suma importancia al tiempo que hallamos alternativas. La OIM se ha asociado con nuestro país en muchos casos y nos ha brindado, en todas las cosas, servicios de apoyo humanitarios de los que se han beneficiado nuestros migrantes durante y tras la pandemia y la lucha contra la sequía prolongada en nuestro país. Gracias a asociaciones con la OIM, Kenia ha logrado muchos progresos en materia de gobernanza de la migración. Por eso, respaldamos mecanismos operativos e interinstitucionales en ámbitos temáticos como la migración laboral y la gobernanza, el Mecanismo Nacional de Coordinación sobre Migración, grupos de trabajo técnicos sobre los datos relativos a la migración y otros mecanismos de cooperación. Garantizar una migración en condiciones seguras es algo a favor de lo que abogamos a nivel institucional y personal. La OIM sigue desempeñando una función protagónica para fortalecer la capacidad de diferentes agentes en cuanto a la gobernanza de la migración. Por eso, valoramos la incidencia de las iniciativas para el fortalecimiento de capacidades en nuestro ecosistema de gobernanza de la migración. Aspiramos a crear una opinión pública y actitudes que reflejen la realidad del fenómeno migratorio. Seguiremos haciéndolo a través de la aplicación de programas pertinentes y la consolidación de los beneficios del programa de divulgación entre los condados. Así, cambiaremos las actitudes respecto a la migración. En conclusión, seguiremos trabajando para fortalecer nuestro ecosistema de gobernanza migratoria y lograr un desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad y de manera ordenada y humana. También trabajaremos por hallar soluciones a la migración doblemente provechosas que redunden en beneficio de todas las partes. Fortaleceremos y ampliaremos las asociaciones con otros asociados afines y también aumentaremos nuestro compromiso financiero para los programas en materia de migración. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra Croacia, por favor. Gracias, señor. La República de Croacia suscribe la declaración pronunciada por la Unión Europea y Ucrania. Damos las gracias al director general por su declaración y la información actualizada que nos ha brindado sobre las actividades en curso efectuadas por la OIM. Gracias a sí mismo por la OIM por trabajar con AINCO para proteger a los migrantes en todo el mundo. Estábamos casi convencidos de que lo peor había pasado en relación con la pandemia de COVID-19, pero ahora han surgido otras crisis de gran envergadura. En concreto, la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, que ha abocado a millones de personas a abandonar sus casas en busca de seguridad en otros lugares del mundo a la espera de volver a sus hogares. Tenemos que tener presente que un tercio de la población de Ucrania está en tránsito. Estamos hablando de casi 44 millones de personas. Además, también otra catástrofe se firme sobre nosotros este año. Las consecuencias del cambio climático que afectan sin piedad a la humanidad y han sumido la pobreza a millones de personas que han debido abandonar su país de origen. Esta migración forzosa tiene consecuencias devastadoras en el estado de ánimo de esas personas. Y debemos ayudarlas. Según un informe del Banco Mundial, el cambio climático podría abocar a la migración a 216 millones de personas a escala mundial hasta 2050. Respaldamos a la OIM como organismo líder de las Naciones Unidas sobre la migración. Reconocemos su función para garantizar una mejor coordinación de estas actividades en el sistema de las Naciones Unidas. En concreto, como coordinador y secretaría de la Red sobre Migración. También respaldamos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Consideramos que son necesarios cauces de migración legales y regulares para hacer progresar el entramado económico de nuestras sociedades. Nos gustaría contar con actividades y políticas de asilo y migración sostenibles, amplias y sistemáticas en lugar de optar por las actividades puntuales. Estamos plenamente determinados a respetar los derechos humanos de todos los migrantes. Nuestro objetivo último es garantizar que la migración se lleve a cabo de manera segura y regular, evitando muertes y proporcionando protección internacional a quienes la necesitan. En nuestro país se ha registrado la entrada de 36.000 migrantes, lo cual supone un aumento del 145% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, seguimos determinados a proteger las fronteras externas de la Unión Europea y a garantizar una actuación apropiada e inmediata de conformidad con el derecho comunitario y las obligaciones asumidas internacionalmente. Los fuegos migratorios en los Balcanes Occidentales suponen un interés particular para nosotros. Acogemos con satisfacción la declaración de Skopje del 15 de noviembre que llena el camino a una gobernanza sobre migración más sostenible en esta región. La migración no es en absoluto un fenómeno nuevo. Ha sido parte de nuestra historia y ha constituido un elemento del desarrollo de nuestras naciones. Lo que sí que ha cambiado a medida que se han desarrollado en nuestros estados son las obligaciones y los derechos de nuestros ciudadanos y de aquellos a quienes acogemos en nuestros territorios. Tenemos que seguir adaptando políticas y forjando asociaciones migratorias o pesadas y amplias para evitar muertes y brindar protección internacional a quienes la necesitan. Gracias. Gracias. Tiene la palabra a continuación el director general, por favor. Muchísimas gracias, señor. En primer lugar, doy las gracias a Dinamarca por el apoyo que nos brinda. Ayer ya pude explicar uno de los proyectos que gozan de apoyo de la UE y de Dinamarca, fundamental para el desarrollo futuro de la organización. Destaco asimismo la política de Dinamarca en cuanto al reasentamiento, que se centra en la población más vulnerable, en particular las mujeres y los niños. Y a las familias encabezadas por mujeres. El apoyo de Dinamarca a la OIM, como ha dicho, es amplio y muy importante para nosotros. Esperamos conectarles los resultados de la redevaluación del desempeño de las organizaciones multilaterales que nos confirme si estamos llevando a cabo las reformas necesarias para mejorar nuestro historial en cuanto a seguimiento, rendición de cuentas, líneas jerárquicas y la prevención de la explotación y el acoso sexual. También le damos las gracias respecto al sentido de compromiso para con el Pacto Mundial y el Fondo Friudiciario Conexo. Prevemos que la nueva oficina de coordinación radicada en Copenhague supone una baza para los países nórdicos. Yo quería decir que, de nuestra parte, nos felicitamos por el desarrollo de la nueva política nacional de migración, con la cual estamos totalmente disponibles para cooperar, así como a apoyar la presidencia del proceso de Quito y del trabajo que Chile desagoya, coordinando el grupo de trabajo de la declaración de Los Ángeles referente a las comunidades de acogida. Para nosotros, el trabajo con las comunidades de acogida es extremadamente importante para prevenir el desarrollo de reacciones racistas e xenófobas contra los migrantes. Y, finalmente, me complace confirmar que todo está de nuestra parte pronto para empezar el registro migratorio en Chile con el uso del sistema MIDAS. Respecto a la intervención de Timor-Leste, atitud individual e institucional, debo decir que es un placer gozar de una relación de cooperación muy eficaz con la sociedad civil y con Timor-Leste, no solo en cuanto a gestión de fronteras, sino también lucha contra la trata y prevención de la trata de personas. Sé que es una grave preocupación para el Gobierno y estamos dispuestos a brindar apoyo a las autoridades en este sentido. También, para la movilización de la diáspora, la Estrategia Nacional de Timor-Leste sobre las remesas es algo que acogemos con brazos abiertos. Después de la declaración de Dublín, sabrán que estamos plenamente determinados a respaldar a todos los estados que quieren hacer partícipes a la diáspora para que brinden recursos al desarrollo de sus respectivos países. Por último, no por ello menos importante, Timor-Leste es un país que acusa particular vulnerabilidad ante las catástrofes naturales y la degradación de lenta aparición. Por eso, la gestión de riesgo de desastres y la mejora de la resiliencia, así como la reducción de las vulnerabilidades, en particular, la violencia de género en el contexto de crisis es fundamental para nuestras actividades en Timor-Leste. Respecto a Kenia, destaco la buena cooperación que tenemos con el Gobierno para luchar contra las consecuencias directas de la sequía preponderante que afecta sobre todo a ese país, además de Somalia y Etiopía. Valoramos que el Gobierno de Kenia haya suscrito la declaración ministerial de Kampala sobre migración, medioambiente y cambio climático y esté determinado a la aplicación del foro sobre la migración celebrada en África. Estamos dispuestos a respaldar actividades de fortalecimiento de la capacidad, lo reiteramos, y vemos con buenos ojos la finalización de un plan Marshall centrado en soluciones duraderas y respuesta ante la migración en Kenia. A Croacia, le doy las gracias por la óptima colaboración respecto al retorno y el reasentamiento y la reintegración, ámbitos en los que sepáis goza de amplia experiencia. Los felicito también por formar parte ahora de la zona Schengen desde el primero de enero del próximo año. Puede contar con nuestro apoyo para ampliar el mecanismo de vigilancia de las fronteras creado por Croacia para fortalecer la seguridad en las fronteras y garantizar el trato humano de los migrantes. Como se dijo también, la declaración de Skopje que ha mencionado para nosotros fue un hito porque fue la primerísima vez que seis partes de la región de los Balcanes Occidentales suscribió una declaración de este tipo. Confiamos en que tenga incidencias positivas también en Croacia. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, director general de Alemania. Tiene la palabra. Suscribimos la declaración pronunciada por la UE. Damos las gracias en primer lugar a la OIM por su sólido liderazgo en la gestión de la migración a escala internacional y muchísimas gracias por muchos años de cooperación internacional exitosa. Confiamos en la OIM como un asociado fiable. Garantizar rutas migratorias seguras y ordenadas es una prioridad. Damos las gracias a todos los miembros de la OIM para prestar socorro y asistencia a quienes la necesitan. Estamos modernizando nuestras políticas migratorias. Queremos incentivos para simplificar nuestros procedimientos para conceder la condición de asilos y otra serie de programas, centrándonos también en el retorno. La migración segura, ordenada y regular, en última instancia, es beneficiosa para todas las partes. En cuanto a la cooperación internacional, aspiramos a fortalecer y ampliar la cooperación con los países de origen y tránsito, abordando las causas fundamentales de la migración, creando rutas migratorias legales y también fomentando la reintegración y el retorno. Vemos con buenos ojos la estrategia de la OIM para que estos procesos se tengan en cuenta de manera holística. Presidente, nos enfrentamos todos a desafíos por la agresión y la guerra de la Federación de Rusia en Ucrania, que ha creado una presión de refugiados en los países colindantes. Suscribimos la declaración de Ucrania. Esto incidió de manera negativa en países del sur global, puesto que sufren particularmente la escasez de alimentos y la crisis energética. Al mismo tiempo, no podemos ni olvidaremos otras crisis humanitarias como las inundaciones intensas en Pakistán o las sequías en Afganistán y en el África Oriental debido al cambio climático. Damos las gracias a la OIM por haber adoptado medidas para aliviar las necesidades de las personas afectadas por estas crisis. Seguiremos apoyando estas iniciativas. A título de ejemplo, vamos a dar 5.000 millones de euros por concepto de ayuda alimentaria en 2022. Presidente, director general, elogiamos a la OIM por haber logrado progresos significativos en relación con sus reformas estructurales. La reforma presupuestaria ha sido un paso importantísimo. Solo ha sido posible por la avenencia y la entrega profunda de todos los Estados miembros. De nuevo, gracias a todos los asociados. Por último, pero no por ello menos importante, respaldamos el establecimiento de un instituto de datos mundiales de la OIM como núcleo fundamental en la familia de las Naciones Unidas. Esperamos fortalecer nuestra cooperación con la OIM en cuanto al análisis de datos en ámbitos tan importantes como la previsión de la migración. Las cuestiones mundiales sobre migración no pueden abordarse por un país solo. Necesitamos cooperación internacional. Estamos convencidos de que la OIM es la plataforma idónea a tal efecto. Director general Vitorino, me gustaría manifestar el agradecimiento de mi gobierno por su liderazgo. Estamos dispuestos a apoyarle a usted y a su trabajo de cara al futuro. Gracias. Gracias, Alemania. Tengo en mi lista a Pakistán. Excelencia. Gracias, presidente. Permítame comenzar felicitándole a usted y a los miembros de la mesa por asumir sus cargos. Permítame transmitir nuestro más sentido pésame a la delegación de China por la triste muerte de su expresidente y gran hombre de Estado, señor Yang Chen. Felicidades a usted, presidente y miembros de la mesa por asumir… Perdón, le damos gracias a usted, director general, y a sus vices y al personal de IAMI aquí en el terreno por su servicio público encomiable, sus esfuerzos y abogacía para promover el respeto de los derechos, la dignidad y el bienestar de los migrantes. A pesar del entorno fiscal muy limitado, la adopción de la resolución sobre reforma de presupuesto del CPPF es algo que acogemos con gusto. Agradecemos la labor de la IME en curso para aplicar su visión estratégica, su valioso trabajo de investigación y el que haya aprovechado la política de la migración y la práctica. Quisiéramos subrayar la necesidad de una representación geográfica intensificada, incluyendo a niveles de dirección. Invitamos a los líderes a que desarrollen herramientas para informarnos sobre los progresos. La migración, presidente, ha sido reconocida por la Agenda 2030 y el Pacto Mundial para la Migración como un fenómeno positivo y que propicia el desarrollo sostenible. La promoción de una migración ordenada y humana sigue anclada en la política de desarrollo mundial, en su agenda, y aborda los motores y los impactos de la movilidad humana. La IME ha de mejorar su apoyo a los Estados miembros para fomentar sus capacidades de gestión de la migración. Y dado que la migración es muy cambiante, cada vez se necesita más que los programas de la IME fomenten los cauces regulares de la migración. Los mismos esfuerzos se necesitan para el reconocimiento universal de certificados académicos, así como remesas más baratas para los inmigrantes. Como presidente del diálogo de Abu Dhabi, estos siguen siendo áreas prioritarias para nuestro país. Nuestro país es un país de origen, tránsito y destino. Más de 9 millones de pakistaníes, el 40% de la población del país, son médicos, ingenieros, desarrolladores de software y otros trabajadores. En 115 destinos en todo el mundo, la diáspora de Pakistán ha contribuido notablemente al desarrollo nacional y ha desempeñado un papel muy importante en los países de destino. Concedemos gran importancia que se continúe despegando un marco de migración humano-legal y seguro a través de medidas administrativas, políticas y legislativas. Millones de afganos, sea cual sea su condición, siguen beneficiándose y lo han hecho en el pasado, de la movilidad social, oportunidades de ganarse la vida y acceso a la salud y a los servicios educativos en Pakistán. Los impactos del nexo creciente entre el medio ambiente, la alimentación y la seguridad sanitaria y la humildad, la movilidad humana se mostraron durante las crecidas de este año en Pakistán. Grandes pérdidas humanas de medios de vidas, desubicaciones masivas, miles de millones de dólares en pérdidas de infraestructura. Se representa un llamamiento a la acción que ha de basarse en la equidad, una responsabilidad diferenciada pero común y cumplir los compromisos de financia climática. Agradecemos a los amigos que nos han ayudado de la OIM y el Sistema de Naciones Unidas. Hay que diseñar respuestas holísticas a la movilidad en el contexto de los catástrofes de cambio climático. Una base mínima mundial de entendido se necesita para evolucionar en las respuestas de políticas y normativas. Valoramos la investigación y toda la labor de abogacía que hace la OIM. Esperamos con interés interactuar de forma constructiva con miras a sensibilizar más, intercambiar buenas prácticas y dar apoyo a la labor de abogacía en curso de la OIM. Suecia, adelante. Muchas gracias. Gracias. Presidente, director general, vicedirectores generales, distinguidos delegados. Suecia suscribe la declaración hecha por la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros y por Ucrania en nombre de un grupo de Estados. Permítame comenzar diciendo que Suecia condena los ataques indiscriminados de Rusia contra los civiles y la infraestructura civil en Ucrania. Europa está sufriendo la peor crisis de desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial. La OIM ha hecho una labor admirable, prestando apoyo a los afectados en Ucrania y en la región colindante. Es evidente que la labor de la OIM es ahora más importante que nunca. Suecia quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar su respaldo a la OIM. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la labor a veces peligrosa, difícil e importante que realiza su personal en todo el mundo y cada día. Les vemos y les agradecemos lo que hace. También quisiéramos hacer extensivos nuestras felicitaciones a la OIM por su dirección continuada de la Red de Migración de Naciones Unidas, sus orientaciones en la aplicación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y por llevar a cabo con éxito su primer foro de examen de migración internacional en mayo de este año. La adopción del marco de gobernanza marca una nueva era de cooperación internacional en materia de migración y Suecia quisiera aprovechar esta oportunidad para reafirmar su compromiso con este pacto. Nos enfrentamos a una serie de desafíos paralelos sin precedentes en el ámbito de la migración mundial. Ninguno de ellos se puede resolver sin cooperación internacional. La vía a seguir ha de acarrear un enfoque integral. Han de respetarse los derechos y las obligaciones en todas las fases y por todas las partes. Esto incluye la obligación internacional de proteger a aquellos que necesitan protección. Y también incluye un sistema que funcione para el retorno, readmisión y reintegración que garantice a las personas que pueden ser bien recibidos sin dilación. Han de desplegarse más esfuerzos en el área de inmigración irregular, incluyendo combatir la trata y el tráfico de personas, garantizando una respuesta adecuada con mecanismos para las víctimas. Presidente, la ABM ha tenido un año extraordinario, intensificando su presencia en crisis atrasadas y nuevas en todo el mundo. Sin embargo, el crecimiento rápido y continuo de la organización pone de revivir la necesidad de desplegar aún más esfuerzos para garantizar que la organización se adapte a sus propósitos. Acogemos los progresos realizados durante este año en el área del desarrollo institucional y de la efectividad de la organización, incluyendo los progresos en materia de gobernanza, con el marco de gobernanza interna. Aplaudimos los esfuerzos realizados para mejorar la capacidad de la organización de prevenir y responder a la explotación sexual y el abuso y el acuso sexual. Es imperativo que este trabajo continúe y que aseguremos que tanto las funciones de recursos humanos como jurídicas como de investigación reciban los recursos adecuados para tratar estos casos. La reforma presupuestaria lograda este año fue el resultado de una durísima tarea, de mucha determinación y el espíritu de avenencia del que han hecho gala tanto la OIM, su dirección, como la Mesa y los Estados miembros. Se manifestó claramente el apoyo al papel crucial que desempeña la OIM. Esperamos que la organización pueda seguir fomentando este impulso y manteniendo los esfuerzos para garantizar un modelo de financiación sostenible para la organización. Y, por último, quisiera expresar nuestro agradecimiento a la OIM y a su personal. Muchas gracias. Soy yo el que le da las gracias, excelencia. Tengo en mi lista a Polonia. Adelante, Polonia. Gracias, presidente. Director general, excelencias. Polonia suscribe la declaración pronunciada por la Unión Europea y quisiera ir la declaración de Ucrania en nombre de un grupo de Estados. Quisiera dirigirme al Consejo en calidad de representante de Polonia. Desde el principio mismo de la agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania este año, Polonia sigue llevando a cabo actividades muy complejas para asistir a los ciudadanos ucrayanos que se han visto obligados a huir de sus hogares para encontrar un lugar seguro en Polonia y tránsito a otros países. En este sentido, quisiéramos poner de relieve nuestro profundo reconocimiento por la cooperación con la oficina de la OIM en Polonia, que permitió una sinergia coherente de asistencia a los ciudadanos ucranianos tras el 24 de febrero. El apoyo prestado por la OIM ha tenido formas específicas y varias, incluyendo equipos de apoyo psicosocial móviles, programas de educación e integración para los niños ucranianos, apoyo para el registro de número de identidad polaca en el Estadio Nacional de Polonia, capacitación para nuevos voluntarios en el ámbito de ley de refugiados inmigrantes y lanzando una línea de ayuda telefónica para el refugio de los migrantes. La OIM también ha preparado folletos de protección de niños para proteger a los niños durante estos movimientos de emergencia de personas. Tras la agresión de Rusia contra Ucrania, poco después, Polonia introdució una ley especial en marzo de 2012 para prestar asistencia a los ciudadanos ucranianos en conexión con el conflicto bélico. Hemos observado algunos movimientos de retorno durante el verano, pero esperamos un influjo muy importante posible de refugiados de Ucrania con el pico en la estación hibernal y que haya aún más ataques en la infraestructura energética, lo que puede intensificar significativamente los flujos de población forzosa masiva. Estamos realizando todos los esfuerzos posibles para estar preparados, adecuados para estos casos, adaptando nuevas instalaciones, creando nuevas instalaciones con condiciones de vida adecuadas en el otoño y el invierno. Estamos preubicando algunos alojamientos colectivos temporales con alimentos, comidas preparadas por las municipalidades y las comunidades. Hemos introducido soluciones jurídicas para permitir a los ciudadanos polacos participar activamente en la ayuda de los ucranianos. Bajo esta ley especial, cualquiera que ofrezca a los ciudadanos ucranianos alojamiento o alimento de su propio bolsillo puede recibir efectivo, prestaciones en efectivo, a petición, para un periodo no más largo de 120 días desde la llegada del ciudadano ucraniano al territorio polaco. En todos los distritos de Polonia, puntos de recepción, así llamados, se ofrecen para ayudar a las personas que cruzan la frontera, comidas, lugares donde dormir, atención médica básica, información sobre las normas para su estancia y formularios disponibles de asistencia y también hay puntos de información en todos los distritos donde los ucranianos reciben información sobre posible asistencia y otras informaciones necesarias para poderse quedar en Polonia. Estamos tomando todas las medidas posibles para que todas las personas que vivan en instalaciones colectivas que dejen estos alojamientos lo antes posible, se independicen y obtengan empleo. Merece la pena señalar que de entre los refugiados registrados con número de identidad polaca en la base de datos, hay personas en edad de trabajar, unos 450.000 han logrado un empleo en Polonia. También merece la pena señalar que nuestra policía y guardias de frontera están tomando continuamente información y medidas de prevención para evitar el riesgo de trata, violencia y violencia sexual contra los migrantes. Para concluir, permítame poner de relieve que la fuerza impulsora de estas actividades llevadas a cabo en Polonia para ayudar a estas personas están muy inspiradas por las acciones que han llevado a cabo las organizaciones de ayuda internacional, incluyendo la IEM. Quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento por las actividades de la IEM, no solamente en Polonia, sino a escasa mundial. Su personal, independientemente del apoyo que presta a los refugiados y desplazados internos de la guerra de Ucrania, sigue asistiendo a migrantes del mundo entero para que retornen de forma segura a sus países de origen y se reintegren. También fortalecen la integración local de los migrantes en Polonia y contribuyen a luchar contra la trata de seres humanos apoyando a nuestros policías y guardias de frontera, que es otro ejemplo de los esfuerzos incansables de la IEM de prestar ayuda a los países en su vía de gestionar los procesos complicados de migración en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias, Excelencia. Tenemos ahora a Canadá. Presidente, Canadá quisiera dar la bienvenida a Barbados en el seno de la IEM y felicitar a los cuatro colegas elegidos como miembros de la mesa. Canadá suscribe la declaración conjunta hecha por Ucrania. Presidente, nosotros tenemos una alta estima por la IEM y esperamos seguir contribuyendo con una IEM eficiente, eficaz, responsable, trabajando en colaboración con Bélgica y los Países Bajos como instituciones corresponsables para la evaluación por la red de evaluación del desempeño de las organizaciones multilaterales, conocida como MOPAN. Seguiremos alentando una amplia participación en este proceso para aclarar nuestra búsqueda colectiva de excelencia organizativa de la IEM. Sabemos que este compromiso para con la excelencia lo comparte la IEM. El año 2023 vendrá marcada por la elección del director general. Canadá quisiera expresar su esperanza de que la elección no desvíe a la organización de su importante trabajo como principal organización intergovernmental que se ocupa de la migración. En Canadá seguiremos contando con nuestras vías migratorias, regularias, para colmar las penurias de trabajadores y equilibrar la demografía de nuestra población que envejece. Tras los niveles récords de inmigración en 2022, nuestro Plan Nacional Actual tiene por objeto acoger a casi un millón y medio de personas nuevos residentes en los próximos tres años. Para tener éxito con los altos niveles de inmigración, tenemos que invertir en la integración y el apoyo público a la diversidad. Canadá ha renovado y aumentado su inversión en el It Takes a Community, una campaña de redes sociales mundial, 2022-2022, para mejorar las narrativas sobre los migrantes refugiados. Vamos a seguir copresidiendo esta campaña con Ecuador y el mecanismo GFMD y asociarnos, aliarnos con la IEM en su aplicación a escala mundial, que incluye el aspecto regional en las Américas en el próximo año. Canadá sigue comprometida con el Pacto Mundial sobre la Migración y seguimos participando en los países adalides, la iniciativa de países defensores para promover el pacto internacional. Apoyamos también el Pacto Mundial sobre los Refugiados y agradecemos la implicación en el equipo de tareas mundial sobre la movilidad laboral de los refugiados. Y hablando de los derechos y vulnerabilidades de los migrantes, apelamos a la IEM y los Estados miembros a que defendan y promuevan un enfoque basado en género a la migración que aborde las inigualdades sistémicas para reducir los riesgos para las mujeres, las personas LGBTI, niñas y otros que se enfrentan a vulnerabilidades interrelacionadas. Canadá también reconoce y acoge los esfuerzos de la IEM para combatir la violencia basada en el género y promover la igualdad de género. Para concluir, gracias al personal de la IEM por su incansable dedicación con las personas que emigran. Gracias. Muchas gracias, Canadá. Yo, como Adalid, me alegré muchísimo de recibir este pin de la Delegación de Canadá. Muchísimas gracias. Director General, adelante. Gracias, presidente. Yo quisiera manifestarle a Alemania mi agradecimiento personal y poner de relieve que Alemania es un ejemplo excelente de un país que aborda la migración desde todo el gobierno en su conjunto. Y esto se ha visto como ejemplificado en las consultas de alto nivel que tuvimos hace un par de semanas y agradecemos el hecho de que sea Alemania el tercer más grande donante a la IEM. Nos sentimos alentados por el proceso de reforma en curso en Alemania sobre la ley de migración nacional alemana que se centra especialmente en los cauces legales y agradecemos la voluntad del gobierno alemán de entablar un debate y participar en la acción sobre los vínculos entre el cambio climático, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. En cuanto a nuestra estrategia para el Instituto de Datos Mundial, acaba, va a empezar a funcionar en Berlín el próximo mes de enero. Agradecemos el apoyo para el lanzamiento brindado por Alemania, pero también nos gustaría decir que agradeceríamos más apoyo de otros Estados miembros. El Instituto Global es una parte crítica de la IEM. Tuve la oportunidad de poner de relieve que el 84% de todos los planes de respuesta humanitaria en el Sistema de Naciones Unidas se benefician de los datos recopilados por nuestra matriz de desplazamiento, de seguimiento de desplazamientos en el Instituto de Datos sobre la Migración. Y esto hay que recordarlo especialmente hoy, porque es cuando se va a lanzar la revisión mundial humanitaria. Verán, sean conscientes que el 84% de los datos que van a ver en esta overview, en esta panorámica general, provienen de la IEM y provienen de nuestro centro de datos en Berlín. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que tener mejor capacidad de recabar datos desagregados. Y esto en consonancia con la política de exteriores de Alemania. Necesitamos datos sobre género, edad, territorio de origen para tener una imagen más completa de los migrantes y prevenir la evolución de los movimientos migratorios. En cuanto a Pakistán, primero, quisiera decir que Pakistán acoge a 2,8 millones de afganos en su territorio. Es una enorme contribución que brinda Pakistán a la terrible situación en Afganistán. Y después de las inundaciones terribles que ha sufrido, tienen más de 36 millones, 36.000 personas desplazadas y más de 20.000 hogares afectados por las crecidas. Seguimos comprometidos con apoyar a este país, prestandoles asistencia humanitaria y alojamientos, cobijo a las poblaciones desplazadas debido a las crecidas, así como cooperar con su Gobierno en la aplicación de los importantes progresos que ha registrado este país en términos de lucha contra la trata. Estoy plenamente de acuerdo con su extendencia al embajador sobre la necesidad de explorar cauces regulares de migración. Y le aseguro que puede contar con nuestro apoyo. Apoyaremos a los países de origen y de destino. Y su presidencia del diálogo de Abu Dhabi, estoy seguro de que va a ser una excelente oportunidad de fomentar este diálogo. Suecia. Quisiera expresar nuestro agradecimiento porque Suecia es nuestro principal contribuyente en cuanto a financiación sin destino fijo y es un país muy sensible a la necesidad que tiene la OIME de financiación flexible para llevar a cabo sus operaciones, especialmente en la situación reciente de la guerra en Ucrania. Y en el cuidado y atención a las víctimas del tráfico de personas. Esperamos con interés la presidencia sueca de la Unión Europea, que va a comenzar en enero del próximo año, para ver si vemos progresos en la adopción y aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Sé que ustedes tienen ahora un nuevo gobierno y yo, por mi parte, le digo desde ya que estaré encantado de visitar a principios del próximo año su país para reunirme con el nuevo gobierno e intercambiar opiniones sobre nuestra cooperación bilateral fructífera. En cuanto a Polonia, quisiera señalar, en primer lugar, la inmensa generosidad, la voluntad admirable del gobierno, de las autoridades locales, de la sociedad civil polaca para acoger un millón y medio de refugiados ucranianos. Estamos plenamente dispuestos a apoyar a todas las autoridades polacas para que sigan brindándoles este apoyo. Yo comparto la opinión del embajador. Hemos de prepararnos para lo que quizá nos espera, el impacto de crecientes flujos de refugiados que lleguen durante el invierno. Acojo el anuncio que acaba de hacer de las nuevas instalaciones, alojamientos que está estableciendo el gobierno polaco para recibir estas posibles llegadas de ucranianos. Sus puntos de recepción en frontera, que yo tuve la oportunidad de visitar en persona justo después del inicio de la guerra, han sido esenciales para tranquilizar, para darle un primer apoyo y una preciosísima información a los refugiados ucranianos. Estamos a su disposición para explorar todas las posibilidades de integración de los refugiados ucranianos en la sociedad polaca y especialmente los niños para que puedan entrar en el sistema educativo. Para responder a Canadá, quisiera decirles que valoramos sus procesos tan sólidos de reasentamiento que son excelentes y nos alegramos de que haya usted anunciado que van a facilitar la integración en su país de un millón y medio de personas en el próximo año y colaboraremos en la aplicación de su programa de reasentamiento. También vamos a colaborar con ustedes en su campaña en los medios de comunicación. Me parece importantísimo y no hemos tenido mucho éxito. Así que estaremos encantados de colaborar con ustedes para abordar toda esta problemática de los prejuicios contra los migrantes. Ya saben que la Academia Mundial puede ser de gran uso en esta campaña. También quisiera dar las gracias por su generosísima contribución a nuestro plan de Afganistán y los países colindantes. Para nosotros es fundamental no olvidarnos de la crisis afgana y también valoramos sobremanera su implicación en otras crisis regionales como la de Haití, por supuesto, la de Ucrania, la respuesta en Venezuela y acogemos la voluntad que ha expresado Canadá de colaborar con la Unión Europea para liderar la organización de la Conferencia de Donates sobre la situación venezolana en el año 2023. Gracias. Muchísimas gracias a usted, director general. Yo tengo en mi lista a Libia. Adelante, tiene la palabra excelencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, director general, excelencias. Es un honor para mí participar en esta reunión importante que refleja la envergadura de la función de esta estimada organización en el ámbito de la migración. El mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes a medida que siguen surgiendo nuevas crisis en todo el mundo. La migración sigue siendo uno de los fenómenos no regulados de más larga data. Millones de personas abandonan sus hogares y se convierten en desplazados internos, solicitantes de asilo o en inmigrantes. La movilidad de personas se debe a varias razones, con inclusión de factores temporales y de larga duración, entre ellos los impactos del cambio climático. Señor, mi país reconoce la importancia de abordar la migración a través de la cooperación bilateral regional e internacional. Ello exige un diálogo franco con todos los asociados a través de un enfoque coherente e equilibriado con espíritu de solidaridad y asociación. La comunidad internacional ha de trabajar para luchar contra el deterioro de la crisis migratoria teniendo en cuenta sus dimensiones económica, social y medioambiental bajo un prisma que respate la perspectiva cultural, humana y social. Lamentablemente, la cuestión migratoria se ve complicada por aspectos ligados al cambio climático y las consecuencias y repercusiones conexas. Esto ha afectado de manera directa el bienestar y la vida de los ciudadanos, los inmigrantes y otras comunidades vulnerables de la población. Según el informe del Banco Mundial el cambio climático podría abocar a la migración a 216 millones de personas en seis regiones del mundo hasta 2050 con inclusión de unos 19 millones de personas del África septentrional. Esto debería impulsarnos a actuar con rapidez y adoptar medidas eficaces e inmediatas para respaldar un desarrollo ecológico. Respecto a la conferencia sobre el clima en Sharm el Seik es importante destacar el aval al establecimiento de un fondo para compensar las pérdidas y daños en los que se han incurrido los países en desarrollo a causa del cambio climático. Es una medida básica para aprobar una política que respalde la reducción de la migración debida al cambio climático y un paso en la dirección correcta que respaldamos con confianza. Lamentablemente mi país sufre continuas oleadas de inmigrantes ilegales y actividades delictivas transnacionales conexas como la trata y el contrabando de personas. Esto agudiza la crisis existente en Libia que atraviesa una fase excepcional algo consabido por toda la comunidad internacional. A pesar de ello, mi país se esfuerza por hallar soluciones para estos problemas en colaboración con asociados internacionales. Entre otras cosas, la facilitación del retorno voluntario de los migrantes a sus países de origen y su integración en el mercado laboral a través de acuerdos bilaterales. Señor, la OIM sigue siendo un asociado destacado para mi país. Gozamos de estrecha cooperación en el ámbito de la migración. En 2022 se ha presenciado un estrechamiento de la cooperación en ámbitos prioritarios. El más importante es el retorno digno en condiciones de seguridad y voluntario gracias al cual se ha facilitado el retorno de más de 60.000 inmigrantes y leganos varados en Libia, así como la facilitación de asistencia en situaciones de emergencia en favor de los inmigrantes necesitados. Esperamos con interés proseguir estas deliberaciones. Con la organización estamos dispuestos a ampliar nuestra labor para forjar asociaciones estratégicas y lograr nuestros objetivos en los años venideros. La estrategia fundamental de mi país radica en generar oportunidades mayores para que nuestros empleados participen en el ámbito internacional a través de su organización y su labor extraordinaria. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Presidenta de Hecho del Grupo de Estados Africanos. La India tiene a continuación la palabra. Adelante, por favor. Señor director general, excelencias, distinguidas delegaciones. Muy buenas tardes a todos. Le doy las gracias por cedérmelo a la palabra y lo felicito por haber sido elegido presidente del Consejo. En una era caracterizada por avances tecnológicos rápidos y cambios demográficos, la movilidad y la migración mundiales han constituido un factor fundamental para lograr el desarrollo y el crecimiento sostenibles. Cerca de 18 millones de indios viven en el extranjero. Esto constituye una amplia y diversa diáspora en todo el mundo que ha realizado una aportación significativa el desarrollo de los países de acogida y el nuestro. Para nosotros constituye una prioridad de primer orden promover el bienestar y los intereses de la diáspora. Hemos emprendido varias iniciativas para facilitar la migración segura, ordenada y regular. Hemos concertado acuerdos bilaterales sobre la movilidad con varios países de acogida para mejorar el marco de gobernanza de la movilidad. Los acuerdos sobre la población activa y los acuerdos de asociación de la movilidad de migrantes concertados con 12 países hasta la fecha han contribuido a crear vías regulares de migración para los trabajadores y profesionales indios. Además, hay negociaciones en curso para concertar otros acuerdos de este tipo. Hemos adoptado medidas para ejecutar de manera transparente y justa políticas de contratación y procedimientos conexos para reducir las vulnerabilidades de los migrantes. Nuestro portal virtual sobre la migración ha digitalizado completamente el ecosistema de contratación y ha logrado que impere la transparencia en este sentido. También hemos emprendido otra iniciativa para fortalecer los marcos de gestión de la migración centrados en los migrantes y fundamentados por datos en colaboración con la Oficina Regional de la IML India y el Centro Mundial de Análisis de Datos sobre Migración. Así, se aspira a fortalecer la recopilación de datos desglosados sobre migración en la India y nuestros mecanismos de gestión promoviendo asimismo una migración segura, ordenada y regular. Nuestra determinación para garantizar el bienestar de la diáspora también queda plasmada en las iniciativas para crear el Fondo de Bienestar Comunitario de la India y un plan de seguros para los no residentes en nuestro país. Valoramos la función de la OIM para tratar cuestiones relativas a la migración. Teniendo en cuenta las reformas en curso en el ecosistema de la migración a escala internacional, la OIM tiene que reorientar el énfasis de sus actividades y centrarse en la facilitación de la migración segura, ordenada y regular. Hemos hecho dos propuestas en este sentido. Una de ellas guarda relación sobre la mejora de la portabilidad de la seguridad social de los migrantes. La otra versa sobre la determinación de los déficits en los mano de obra. Creemos que ambas propuestas contribuirán al cometido de la OIM a saber facilitar la migración segura, ordenada y regular. También nos gustaría que la organización se centrase en la protección de los migrantes. Hemos respaldado las reformas en curso de la OIM en el marco de nuestra exhortación para reformar el multilateralismo. Confiamos en que las reformas presupuestarias recientes se verán sucedidas por reformas en la estructura, prioridades y gestión de la OIM, entre otras cosas, la ampliación de su presencia mundial a través de oficinas regionales y nacionales y la diversificación de sus recursos humanos. Esperamos con interés seguir colaborando con la OIM. Para cumplir con nuestro objetivo a saber, promover una migración segura, ordenada y regular. Gracias, señor. Gracias a usted. República Bolivariana de Venezuela tiene a continuación el uso. La palabra adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Un gusto saludarle. Desearle todo el éxito en el desempeño de sus funciones. Señor presidente, el fenómeno de la movilidad humana nos ha acompañado desde el origen de las civilizaciones, siendo que todas nuestras sociedades actuales son producto de la heterogeneidad cultural que se desprende de la migración. A veces se tiende a olvidar que los países del norte nunca tendrían los estándares de vida actuales sin la mano de obra y la fuerza productiva de los migrantes del sur global. Por eso requerimos de un abordaje integral y solidario en el fenómeno migratorio. Mi país ha sido históricamente ejemplo en materia de recepción de migrantes, con millones de migrantes que han contribuido a nuestro desarrollo, gozando de la protección del Estado, siendo integrados en todos nuestros programas de políticas públicas sin discriminación y bajo una concepción pública inspirada en la tolerancia, no discriminación, solidaridad, igualdad de género, justicia, inclusión social y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales independientemente de su estatus migratorio. Reconocemos que la migración internacional es una cuestión que exige enfoques y soluciones multilaterales, sin intolerancia política y sin vergonzosas campañas de mercantilización de la migración. En atención a ello, Venezuela propicia soluciones dialogadas, efectivas y duraderas. Los países de origen, de tránsito y destino deben trabajar de manera coordinada bajo el principio de solidaridad, adquiriendo responsabilidades y compromisos comunes con la finalidad de ofrecer protección a los movimientos de personas desde un enfoque humanista. Resaltamos la importancia de atender con rigurosidad metodológica el proceso de recolección de datos y clasificar separadamente las migraciones de naturaleza económica de aquellas que conciernen a los refugiados y solicitantes de asilo. Esta distinción es fundamental para aplicar adecuadamente las normas específicas que amparan a cada una de tales categorías. Rechazamos la tendencia perversa de magnificar las cifras de migrantes con el objetivo de recaudar fondos y prestarse a intereses políticos. Lamentamos que todavía se insista en pretender hacer ver la migración venezolana como una crisis. Algunos pocos países europeos y otros muy pocos de mi región latinoamericana prefieren seguir repitiendo torpemente esta tendencia mediática que desconoce la causa principal de esta migración que es la imposición de las ilegales y crueles medidas coercitivas unilaterales que constituyen crímenes de lesa humanidad. Rechazamos que todavía queden voces incluso en la alta dirección de esta organización que todavía hoy prefieran seguir privilegiando la donación de recursos por encima del tratamiento de las causas que afectan la dignidad de un pueblo que sólo ha emigrado recientemente porque lo obligaron a hacerlo. A pesar de las medidas coercitivas unilaterales Venezuela ha impulsado el desarrollo de iniciativas como el plan Vuelta a la Patria que permite hoy en día el retorno voluntario de miles de nuestros connacionales seguimos extrañando que la OIM continúe sin catalogar este plan como una buena práctica. Señor Presidente Venezuela reitera finalmente su compromiso con el Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular acuerdo que contiene acciones y compromisos concretos en beneficio de los procesos migratorios globales y que constituye una base segura para hacernos avanzar mancomunadamente. Muchas gracias. Gracias Excelencia Samoa tiene a continuación la palabra delante. Señor lo felicitamos por haber sido elegido y por la manera en que ha dirigido nuestra reunión. manifestamos nuestro sentido pésame a la República Popular de China por el fallecimiento del honorable Xi'an Tsemin. Nos preocupa la frecuencia creciente de los desastres naturales y efectos devastadores relacionados con el clima en todo el mundo desde inundaciones en Costa Rica y el Pakistán a sequías en el corno de África. El Pacífico conoce muy bien la realidad que plantea el cambio climático puesto que nos enfrentamos al auge del nivel del mar que representa una amenaza sin precedentes en el marco de desastres naturales. En los últimos 12 años Samoa se ha visto afectada por 9 desastres naturales y relacionados con el clima que han afectado significativamente a la vida, las viviendas, empresas, infraestructura, medios de sustento y el desarrollo económico en general. El tsunami de 2009 mató a 143 personas y afectó a 7.663 personas de cada 100.000 hizo que tuvieran que trasladarse a aldeas enteras separándose de las zonas costeras lo cual hizo que hubiera pérdidas de medios de sustento y pérdidas de millones en materia de infraestructura y servicios públicos. Los ciclones Evans en 2012 y Gita en 2018 provocaron el desplazamiento temporal de miles de personas y aniquilaron medios de sustento y bienes. También revirtieron progresos económicos logrados durante años en desarrollo de infraestructura. La movilidad debido al clima es desde el punto de vista de nuestra región inevitable puesto que hay pérdidas de territorios y también nos amenaza el aumento del nivel del mar. Es sinónimo esta movilidad climática de migración laboral al extranjero desde un punto de vista económico y climático. Las remesas de la diáspora de Samoa han dado un impulso significativo al empleo y a las oportunidades económicas para los programas de trabajo estacional emprendidos por Australia y Nueva Zelandia y son parte importante de los esfuerzos de recuperación socioeconómicos a raíz de la pandemia de COVID-19. Reconocemos no obstante que la migración de los jóvenes y de las personas no cualificadas es un fenómeno importante y que hay que adoptar un enfoque equilibrado en la planificación del desarrollo nacional. También es necesario abordar los desafíos sociales crecientes asociados con la separación de unidades familiares y garantizar el bienestar y la seguridad de los trabajadores migrantes en los países de acogida. Los países solares del Pacífico conceden gran importancia al océano que tiene una importancia cultural importante en nuestra historia como navegantes y también atesora valiosos recursos marinos que han sostenido nuestras comunidades y el medio de sustento durante generaciones. Nuestro sistema de alimentación es vulnerable a las crisis mundiales como fenómenos climáticos extremos y pandemias. La ambición climática debe materializarse en acciones concretas para abordar las cuestiones migratorias, luchar contra la inseguridad alimentaria y tratar cuestiones medioambientales que afectan nuestra vida cotidiana. debemos adoptar medidas con urgencia y garantizar el futuro de los pequeños estados sensulares en desarrollo y de las generaciones venideras. La migración no debe ser una solución o una estrategia para superar la adversidad. No debemos soslayar problemas que pueden tratarse gracias a medidas colectivas y cooperación útiles. es importante movilizar apoyo específico y considerable en este sentido. Gracias. Gracias. Sudáfrica tiene a continuación el uso de la palabra. Embajador Nkosi tiene usted la palabra. Nkosi embajador Nkosi es el presidente Nkosi en Sudáfrica esta oportunidad de congratular a la embajadora Lanzana Gabri la representante de Sierra Leona es el presidente de la señor presidente felicitamos al embajador Lanzana representante permanente de Sierra Leona en calidad de presidente de la mesa de la Consejo de la OIM. Valoramos el liderazgo del director general al dirigir la reforma institucional de la OIM de manera que sea adecuada para su finalidad ante las crecientes complejidades que plantea la migración a escala mundial. Apreciamos asimismo las negociaciones constructivas sobre la reforma presupuestaria que llevaron a la adopción de las decisiones el 28 de junio pasado. Fue prueba eficiente parte de el aporte que puede realizar el multilateralismo. Sudáfrica respaldó la perspectiva y el compromiso para establecer y aprobar el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular en calidad de política mundial amplia para fortalecer la gobernanza sobre la migración, pero seguimos creendo que hay que establecer un distingo entre migrante regular e irregular sobre todo en lo que se refiere a las responsabilidades de los estados de origen, estados de tránsito, estados de acogida, el acceso a servicios básicos y las realidades económicas de los estados de acogida, así como las obligaciones de los países de origen de recibir a sus propios nacionales. Esto reviste particular importancia ante los impactos negativos de la pandemia de COVID-19 y la economía mundial que han llevado a un cambio en las prioridades y mermado las o más bien agudizado las vulnerabilidades. El impacto del cambio climático en la escasez de recursos y su potencial de sumir a la población en situaciones vulnerables agudiza la necesidad de que se esclarezcan las definiciones sobre diferentes tipos de migrantes. Ningún país es inmune ante la devastación de los desastres naturales. Este año el mundo ha sufrido fenómenos meteorológicos extremos, a saber, inundaciones, desplazamientos de tierra, sequías, incendios y temporales que han destruido infraestructura fundamental y cosechas. Por eso tenemos que invertir tiempo en hallar soluciones a la migración ocasionada por el clima. Estas radican en fortalecer las capacidades de adaptación a nivel local y nacional, fomentar la resiliencia para prevenir el desplazamiento, prepararse ante él y actuar a raíz de él. Sudáfrica sufrió este año devastadoras inundaciones en las provincias costeras de Coatzulú Natal y Eastern Cape que aniquilaron viviendas, causaron la muerte de más de 400 personas y desplazaron a familias además de destruir infraestructura crítica. El gobierno ha establecido un o promulgado más bien una ley para gestionar las situaciones de desastres en ese sentido con la cooperación de la sociedad civil y también pudimos movilizar recursos. Creemos que las soluciones deben centrarse en abordar los factores que impulsan la migración a adoptar medidas preventivas. Sudáfrica se ha adherido a iniciativas en nuestro continente para invertir de manera significativa en estrategias de adaptación y resiliencia ante el cambio climático dentro de sus recursos y capacidades limitadas. Nos gustaría destacar la gravedad del tema que nos ocupa y exhortar a los Estados miembros a que enmarquen sus soluciones en actividades para fortalecer la resiliencia de las personas desplazadas y reducir su vulnerabilidad. tomamos nota de que en la última reunión del comité permanente se destacó los desafíos que plantean la migración irregular pero no se tiene tanto en cuenta aquellos que impulsan la migración forzaosa. Alentamos a que se entablen diálogos sobre otras cuestiones para preservar la dignidad de nuestro pueblo. Gracias. Gracias a usted. Director General tiene a continuación la palabra. Gracias, señor. Libia se enfrenta a cuestiones delicadas. Me hago cargo. Alentamos a las autoridades de Libia que prosigan las deliberaciones con los principales países de origen de los migrantes para facilitar la apertura de vías para la migración de trabajadores en condiciones seguras y para que trate las preocupaciones relativas al bienestar de los migrantes en Libia. Es importante que nos centremos en hallar soluciones para solucionar la situación en los centros de detención. Esto nos preocupa sobremanera. Confiamos en poder cooperar con el gobierno de Libia para encontrar una solución a esos problemas cuanto antes y proteger los derechos humanos y la dignidad de todos los migrantes presentes en el territorio de Libia. Debido a su enclave geográfico la frontera meridional de Libia reviste particular importancia por eso es fundamental entablar una colaboración estrecha con los países vecinos porque son de hecho los países de origen de las rutas migratorias y son trayectoria obligada a través del Mediterráneo hasta llegar a Europa. Muchísimas gracias embajador de la India por los acuerdos bilaterales que han suscrito con diferentes estados y por las iniciativas emprendidas por el país en relación con la protección del bienestar de los migrantes indios a escala mundial. Nosotros seguimos dispuestos a colaborar con la India creemos que debemos estudiar la posibilidad de concertar acuerdos multilaterales como ya dije y esperamos con interés incluir en nuestra labor las sugerencias que ha plasmado en su nota conceptual sobre la portabilidad de los derechos sociales y otros es algo fundamental para crear rutas migratorias seguras cuestión compleja sin duda pero creemos que hay que abordarla sin duda en el marco de la promoción de rutas seguras los aliento a que se adhieran a nuestra iniciativa de la diáspora usted fue adalid de ella el banco mundial ha publicado hoy mismo un informe sobre las remesas como usted ha dicho la diáspora de la india ha proporcionado en remesas 100.000 millones de dólares estadounidenses una cifra astronómica que si se encauza adecuadamente puede promover el desarrollo del país por último le doy las gracias por su colaboración en el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular una herramienta multilateral fundamental para mejorar la gobernanza de su migración a escala mundial yo quería subrayar que para nosotros la situación de los migrantes es una situación de protección humanitaria no hacemos política con ello le puedo garantizar y por eso lo que nos preocupa es tanto el análisis de las causas profundas de la migración como de la situación de los migrantes en cada momento tenemos abierto una puerta de diálogo sobre las cifras lo sé que tenemos diferencias sobre las cifras pero de una cosa le quería dejar muy claro nosotros no utilizamos cifras hechas por nosotros nosotros utilizamos cifras que nos son suministradas por los países de acogida y lo hacemos no con el objetivo de potenciar las donaciones pero simplemente porque tenemos necesidad de ese apoyo para garantizar la protección y el apoyo a los migrantes venezolanos que están desplazados en otros países pero creemos que tenemos la posibilidad de dialogar sobre esto en las bases de informes objetivos y contrastando nuestras diferencias para que podiéramos llegar a una posición de conjunto además gustaría de subrayar que de nuestra parte siguieran contando con este apoyo al apoyo a la situación humanitaria en Venezuela también pero también en la lucha contra la discriminación y la xenofobia a los migrantes venezolanos así como contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes a Samoa le damos la bienvenida compartimos sus inquietudes sobre los impactos del cambio climático y los desastres naturales en todas las islas del pacífico la OIM es uno de los organismos especializados de la ONU que tiene más impronta en la región de Asia y el pacífico centramos nuestra labor en brindar apoyo a los pequeños estados insulares en desarrollo para que luchen contra los impactos del cambio climático en su desarrollo nacional y en materia de desplazamiento no le quepa duda de que puede contar con nosotros también para movilizar a la diáspora de Samoa de manera que se promueva el desarrollo del país por último Sudáfrica les doy las gracias por su colaboración en organizaciones multilaterales como la nuestra y en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular Tres puntos fundamentales los impactos del cambio climático también nos preocupan no sólo en cuanto al desplazamiento de las personas sino también por la destrucción de infraestructura básica de ahí que sea tan importante dar prioridad a los mecanismos de alerta temprana la prevención la preparación y la adaptación y también al fomento de la resiliencia de las comunidades que más se ven afectadas por el cambio climático esto se dijo también en la COP27 suscribimos plenamente los esfuerzos gubernamentales de Sudáfrica para luchar contra el racismo la xenofobia la violencia la discriminación y la intolerancia en el país y por último pero no por ello menos importante los alentamos a que redacten esa política nacional sobre migración regular porque las rutas migratorias seguras son fundamentales para luchar contra la trata de personas la migración irregular y el contrabando de personas gracias china tiene la palabra por favor gracias presidente permítame comenzar dándole las gracias a usted y los colegas de Alemania Corea Perú por su elección como miembros de la mesa confío plenamente que bajo su dirección tan capaz en esta reunión lograremos éxitos acogemos a barbados les damos la bienvenida por irse a la familia de la OEMI quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje con gran ímpetu a los esfuerzos de la OEMI bajo la sabia dirección del director general actualmente presidente la pandemia de la COVID-19 todavía sigue en curso esto combinado con una crisis alimentaria y energética entre otras la gestión de la inmigración se enfrenta a desafíos muy graves y teniendo en cuenta este contexto quisiera poner de relieve lo siguiente primero mejorar o fortalecer el papel líder de la OEMI la OEMI la comunidad internacional debería aumentar el apoyo político y su inversión en la OEMI movilizar recursos con esfuerzos conjuntos para combatir todas las problemáticas en el ámbito de la inmigración esta reunión del consejo aprobará el plan de reforma presupuestaria para ofrecer un apoyo financiero previsible y estable para la organización esperamos que los recursos disponibles se puedan utilizar de forma más efectiva brindando más asistencia a los países en desarrollo y brindando más apoyo al continente africano entre tanto esperamos que la representación de los países en desarrollo en la OEMI sea un problema que se pueda resolver que se pueda aumentar la representación de los países en desarrollo segundo mejorar la gobernanza de la migración mundial el pacto mundial debería aplicarse en consonancia con el principio de la soberanía y las condiciones nacionales nos gustaría que se preste más asistencia técnica especialmente para los países en desarrollo existe la urgente necesidad de afianzar la cooperación internacional para luchar contra la COVID-19 y aumentar la asequibilidad y accesibilidad de las vacunas medicamentos métodos de tratamiento y de diagnóstico en los países en desarrollo para crear un entorno sólido para la recuperación económica para poder así reducir la migración forzosa e irregular tercero proteger los derechos jurídicos y los intereses de los migrantes la COVID-19 infligió un verdadero azote a los medios de vida de las personas del mundo entero sobre todo a los migrantes en situaciones vulnerables todos los países deberían hacer todos los esfuerzos posibles para proteger el derecho a la vida al trabajo a la salud a la educación y crear un entorno de vida favorable y justo para todos los afectados oponiéndose firmemente a la estigmatización relacionada con la pandemia la discriminación radial y el odio presidente china seguirá apoyando sus esfuerzos y los empeños de la OIM y de su director general muchas gracias excelencia a continuación vamos a escuchar a Finlandia presidente director general excelencias distinguidos delegados Finlandia suscribe la declaración pronunciada en nombre de la unión europea y sus estados miembros quisiera comenzar afirmando que valoramos sobremanera la excelente cooperación entre la OIM y Finlandia la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que Finlandia sigue condenando categóricamente ha puesto de manifiesto aún más el valor tan enorme de la labor de la OIM y su naturaleza singular encomiamos a la OIM por su respuesta a la situación en Ucrania y otros países afectados nuestro apoyo a Ucrania es sólido y continuo pero no hemos perdido de vista el resto del mundo estamos muy preocupados de que los conflictos y las crisis y la crisis climática están provocando sufrimiento humano y desplazamientos forzosos por todo el mundo Finlandia tiene por objeto seguir proporcionando asistencia a escala mundial nuestras asignaciones de presupuesto a Ucrania han sido adicionales al apoyo que ya brindamos para responder a las necesidades mundiales necesitamos garantizar que la OIM esté bien pertrechada para hacer lo que mejor hace y lo esencial de su mandato acogemos los esfuerzos de la dirección de la OIM para desarrollar la organización y alentar la continuación de su importante trabajo fortalecer los mecanismos internos como la gestión basada en resultados la evaluación la supervisión del riesgo y el sistema de justicia interno es absolutamente necesario y por esto mismo acogemos con mucho gusto la reforma presupuestaria también valoramos los compromisos institucionales de la OIM incluyendo la intensificación de la labor para luchar la explotación sexual y el abuso así como la inclusión de la discapacidad alentamos a la OIM para asegurarse de que su labor en materia de inclusión de la discapacidad sea estratégica y afecte a toda la organización incluyendo las estructuras internas de la OIM y sus operaciones alentamos a la OIM a que preste especial atención a las necesidades de las mujeres niños y personas con discapacidades migrantes a través de un enfoque interseccional sobre todo en los países permítame concluir reiterando lo mucho que valoramos el papel vital y la labor de la OIM y el apoyo que le brindamos esperamos con interés seguir cooperando con la organización muchas gracias excelencia tengo ahora en mi lista a Botswana distinguido embajador en el uso de la palabra gracias presidente el embajador envía sus disculpas presidente del consejo señor Lansan Agberi director general señor Antonio Vitorino embajadores distinguidos invitados delegados señoras y callivalleros permítame expresar mis felicitaciones a usted presidente de todos los miembros de la mesa por su elección al consejo le garantizo un apoyo incansable de Botswana durante su mandato suscribimos la declaración pronunciada por el grupo africano representado por Nigeria nos unimos a otras delegaciones dando la bienvenida a Barbados como miembro nuevo de nuestra familia os van a le agradecer al director general y a su equipo sus esfuerzos están centrados en mantener la organización en un estado de efectividad operativa y adaptada a sus propósitos aplaudimos que los estados miembros hayan acordado colectivamente aumentar las contribuciones porrateas de la organización a través de la reforma propia y supuestaria llevada a cabo a principios de este año confiamos de que esto va a mejorar la capacidad de la OIM de prestar asistencia a los que necesitan apoyo humanitario nos complace observar que la OIM ha iniciado el lanzamiento de la estrategia sobre migración medioambiente y cambio climático 2021-2030 para implementar un enfoque integral de cara a la migración en el contexto del cambio climático de gradación medioambiental y catástrofes naturales presidente habiendo leído en el informe de recursos humanos de 2021 que nuestra organización está dando grandes pasos para ser un lugar de trabajo inclusivo para sus más de 117 no de 17.000 colaboradores creemos que la organización aún tiene que hacer más para alentar y facilitar una mayor representación de la OIM especialmente de los estados miembros no representados como vos van a quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento a la OIM por todo el apoyo que recibimos en el pasado y que seguimos recibiendo los proyectos que está llevando a efecto la OIM en Boswana incluyen el proyecto de contratación ética la política de migración nacional de Boswana y el ejercicio de cartografía de la diáspora también le damos las gracias a la OIM por desempeñar un papel crítico proporcionando a nuestro personal de gestión de fronteras equipo de protección personal en el momento de la pandemia esto ayudó mucho a estas personas a proteger al público de la exposición al virus Boswana está muy preocupada por el gravísimo impacto del cambio climático en la degradación medioambiental en muchas partes del mundo incluyendo las conmociones climáticas y las presiones climáticas que llegan a personas a desear emigrar a veces inconscientes de los riesgos que les esperan en sus destinos por eso en la COP27 que acabamos de acabar Boswana aceptó convertirse en Adalid del el programa emblemático de movilidad climática de África para obtener conocimientos y datos en esta función defenderemos que se atienda de forma oportuna asistiremos de forma oportuna y a las reuniones obtendremos datos desglosados información climática para la adaptación en beneficio de nuestras comunidades y seguiremos colaborando con la OIM Marruecos gracias presidente director general damas caballeros Marruecos desea en primer lugar dar las gracias al director general así como conjunto de su personal que integran la organización y subrayamos igualmente el contenido de gran importancia que el informe del director general nos presentó ayer y que merece más que nunca nuestra atención en el contexto actual marcado por la multiplicación de las crisis migratorias la OIM constituye el jefe de filas al lado de los gobiernos de la sociedad civil para favorecer la comprensión de la problemática migrataria alentar el desarrollo económico y social a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad y el Estado de los migrantes de hecho nuestro objetivo común si hubiera que recordarlo es promover una visión común de un fenómeno tan natural como estructurante y esto en un marco idóneo el parto mundial de Marrakech una conmoción exógena e imprevisible la respuesta al flujo migratorio debe centrarse en realidades en hechos ha de ser humana informada proactiva y fundada en la ayuda al desarrollo el aspecto securitario no es la solución lleva a deshumanizar a rechazar a externalizar la carga migratoria en Estados que no pueden ser los policías de la migración la gestión de los flujos migratorios debe reposar en la solidaridad la cooperación y el partenariado hoy si los desafíos son comunes hay constataciones similares sobre las dinámicas migratorias las respuestas sin embargo deben ser diferenciadas en efecto el pacto no existe que si se aplica a escala regional en este marco mi delegación quisiera saludar el trabajo esencial de la red de las migraciones herramienta idónea para una mejor apropiación del pacto de Magraqués y saludar su contribución a la mesa redonda regional africana organizada en Marruecos en 2021 así como la reunión de los países Adalides organizada también en Rabat en nuestra capital en 2022 marzo mi delegación como estado africano quisiera recordar los desafíos inherentes de nuestro continente lejos de sesgos nuestros países emigran bastante poco no representan más que un 5% a escala mundial sin embargo África paga un pesado tributo en escala migratoria humanamente y financieramente África es la más afectada por el nuevo fenómeno de los migrantes climáticos con tantas consecuencias desplazamientos forzosos medios de subsistencia resiliencia de las sociedades menos de la mitad de los estados africanos miembros de la OMM declaran haber instaurado sistemas de alerta temprana para evitar los desplazamientos de las poblaciones y no podemos creer menos que lamentarlo como Marruecos es un país de tránsito y de destino pacto de migraciones seguras anfitrión del pacto y uno de sus adalides tiene coherencia total en su discurso sobre la migración y sus acciones en la materia Marruecos ha establecido un observatorio africano de migraciones en cuanto al salvamiento en mar Marruecos es uno de los pocos países de la región que dispone de un procedimiento estándar para un sistema de orientación y de atención a los migrantes elaborado en colaboración con el alto comisionado de derechos humanos acogida orientación atención acompañamiento y seguimiento de los migrantes vulnerables y víctimas de red y tráfico nuestras autoridades han prestado socorro a más de 60.000 migrantes entre 2018 y 2020 no solamente Marruecos brinda asistencia sino que regulariza el reino ha llevado a cabo dos campañas que han beneficiado a 50.000 personas por último importante decirlo Marruecos acaba de concluir una convención marco partenariado con ACNUR para favorecer el acceso a refugiados inmigrantes a la salud y a la protección social quisiera concluir mi declaración aunque el texto de mi declaración presidente es mucho más largo pero se lo haremos llegar quisiéramos acabar diciendo que la migración constituye un factor de innovación de prosperidad y de prosperidad y desarrollo sostenible las migraciones que se llevan a cabo en condiciones humanas de forma ordenada redundan en beneficio a los migrantes y las sociedades Marruecos seguirá contribuyendo a los esfuerzos de la OIM dentro del marco de las mesas redondas regionales que se van a celebrar y dando y a través de la respuesta de la OIM a los impactos crecientes del cambio climático muchas gracias presidente gracias señor Omar muchísimas gracias Italia presidente director general vicedirectores generales excelencias distintos delegados Italia suscribe la declaración pronunciada por la Unión quisiera hacer unos comentarios adicionales en calidad nacional para empezar quisiéramos felicitar al embajador Barry de Sierra Leona por su elección como presidente del consejo y dar la bienvenida a Barbados con nuevos miembros de este órgano le deseamos mucha suerte a los nuevos miembros de la mesa también cuando nos reunimos el año pasado en este foro reconocimos los desafíos excepcionales que son los que tenemos que hacer frente colectivamente hoy la situación humanitaria en el mundo se ha agravado aún más debido a la guerra de Rusia provocada injustificada contra Ucrania creando más inestabilidad seguridad alimentaria inseguridad alimentaria mundial afectando negativamente a la recuperación económica tras la pandemia y exacerbando las vulnerabilidades existentes que empujan a las personas a emigrar en busca de vidas mejores la Italia apoya plenamente la labor de la IEM para abordar los desafíos de migración en países de origen tránsito y destino y estamos al lado de la organización ofreciendo asistencia en cualquier crisis humanitaria cualquier situación y valoramos la labor notable admirable de su personal sobre el terreno y su dirección que apoya y guía a los gobiernos para una gestión mejor de la migración la aplicación del marco de gobernanza interna y la reforma presupuestaria aprobada recientemente va a contribuir a fortalecer la organización y asegurarse de que cumple con su propósito en los próximos años una OEM más fuerte es lo que necesitamos los miembros para lidiar con los problemas de la migración no cometamos errores ningún Estado miembro por sí solo puede lidiar con la migración y no ha de dejarse solo a ningún país a la hora de hacer frente a sus consecuencias solo a través de la cooperación podemos liberarnos de la carga de este fenómeno por eso apoyamos que la OEM a la OEM convirtiéndonos en 2021 en el séptimo donante mundial en particular financiando programas para abordar las causas originarias de la migración en los países de origen y tránsito especialmente en el continente africano y aplicando los proyectos de retorno voluntario así como los proyectos de reintegración aplicados por la OEM incluso en Europa nos parece esencial desarrollar el marco europeo de cooperación que se base en promover fuegos de migración regular y prevenir movimientos irregulares a través de sistemas de retorno de migrantes seguimos plenamente comprometidos a salvar vidas en el centro del Mediterráneo que se ha convertido en el primer cauce de entrada de flujos irregulares a Europa contrastando con las redes de tratantes y traficantes que contribuyen a poner en peligro a miles de migrantes que atravesan el mar por último seguimos dedicando esfuerzos y recursos para desarrollar una cooperación entre los intercursores pertinentes basados en un enfoque integrado sostenible y coherente que por una parte ayuda a prevenir los flujos irregulares apoyando a las instituciones y capacidades de control de fronteras en países que son los que más expuestos están a la trata de personas y por otra parte ofrece asistencia a los que lo necesitan y promueve el desarrollo de comunidades locales para reducir el impulso de las personas a migrar renovamos así nuestro apoyo al director general en su sabia dirección de la OIM en estos tiempos tan difíciles también comidas a su segundo mandato y nos comprometimos a seguir apoyando a esta organización de todas las formas posibles muchas gracias por su atención gracias excelencia le concedemos la palabra al director general muchas gracias presidente quisiera empezar diciéndole a su excelencia el embajador de China que encomiamos el apoyo que ustedes brindan a la OIM cooperando con los países vecinos en Asia para mejorar sus capacidades de gestión de fronteras yo considero que esta cooperación regional es muy importante para luchar contra la trata y el tráfico de migrantes y para poder mejorar la seguridad de los propios migrantes por nuestra parte valoramos el apoyo que brinda China al pacto mundial para una migración segura regular y ordenada y como dije en mi alocución inicial compartimos plenamente su preocupación sobre la distribución desigual de las vacunas contra la COVID-19 que ha tenido un impacto muy negativo en la movilidad humana a escala mundial por nuestra parte nos tomamos muy en serio su afirmación de la necesidad que hay de apoyar nuestra de priorizar perdón nuestro apoyo a los países en desarrollo y creo que es mi oportunidad de dar las gracias a China por su implicación en el éxito de esta reforma presupuestaria y a la hora de aplicarlo ejecutarlo y fomentamos nuestra presencia sobre el terreno centrándonos en 28 misiones en los países menos adelantados de las cuales 21 están en África asimismo hago votos para que la iniciativa de China y la cooperación el fondo de cooperación sur-sur ayude mucho más a los estados miembros a gestionar la migración de una forma segura regular ordenada respondiendo a Finlandia apoyamos el programa de reasentamiento de Finlandia y quisiéramos darle las gracias a Finlandia por su continuo apoyo para reconstruir y refortalecer fortalecer la base de recursos humanos en Somalia es uno de los programas de cooperación que más éxito han tenido le aseguro que vamos a seguir apoyando prestando asistencia a los ucranianos en Ucrania y en los países colindantes y valoramos sobremanera el compromiso y el apoyo que nos ha brindado Finlandia Botswana efectivamente tiene razón estamos plenamente implicados en las reformas en curso en cuanto a la contratación ética y el aprovechamiento de las oportunidades de la migración para Botswana y como usted ha dicho la iniciativa mundial sobre la viáspora trabajamos en estos frentes y somos conscientes de que Botswana es uno de los 34 países de la IME que no está representado a escala internacional entre nuestros funcionarios pero hay ciudadanos de Botswana en nuestras oficinas de Botswana de Noruega y de Namibia pero no se preocupe estamos abordando el problema de que haya que no haya país que haya países que no están representados entonces lo que estamos haciendo es tratar de cubrir vacantes con estos 34 países Marruecos muchísimas gracias quisiera dar las gracias su compromiso es un verdadero país paladín yo creo que el éxito de la reunión de países paladines que tuvo lugar en Rabat ha sido muy importante para nosotros para el éxito del foro internacional de la evaluación del pacto de Marrakech y contamos plenamente con Marruecos para que contribuya a concluir las consultas regionales que van a tener lugar de cara a la organización del foro 2024 comparto plenamente su visión sobre la importancia de la solidaridad y el partenariado como instrumentos fundamentales para la cooperación multilateral en materia de migración y me felicito me alegro de su decisión de Marruecos de incluir en la cobertura de protección social a los migrantes y refugiados algo que usted ha mencionado en su discurso por último el hecho de que Marruecos haya decidido incluir por primera vez datos sobre migración como parte de pleno derecho del próximo censo nacional de 2024 es un paso que constituye un pilar y valoro especialmente el hecho de que Marruecos sea sede del observatorio africano sobre la migración que apoyamos Italia nuestro más profundo agradecimiento por el apoyo sustantivo y tan importante que nos brinda Italia para abordar las causas originarias de la migración en regiones como África Oriente Medio y Asia compartimos con usted la inquietud sobre cómo están evolucionando las cifras en el Mediterráneo central no sólo en cuanto a las llegadas a Italia sino el hecho de que cada vez hay más personas que mueren al cruzar el Mediterráneo lo que muestra lo muy peligroso que es este viaje y lo urgente e importante que es impedir que estas personas traten de cruzar el Mediterráneo porque los riesgos son elevadísimos agradecemos valoramos las iniciativas que ha tomado Italia para desarrollar cauces legales de migración promoviendo partenariados de circularidad y movilidad y estamos a su lado para apoyar el mecanismo de solidaridad voluntario para ayudar a los países del sur de Europa especialmente que son los que geográficamente están en la avanzadilla y son los más vulnerables a la llegada de inmigrantes muchas gracias gracias director general y ahora vamos a escuchar a Estados Unidos excelencia adelante nos reunimos esta semana para celebrar un año de progresos y logros con el objetivo colectivo de fortalecer la cooperación en materia de migración internacional nos fue grato participar en el primer foro de examen de inmigración internacional en mayo los Estados miembros las organizaciones internacionales la sociedad civil se reunieron para debatir el enfoque común para cómo gestionar la migración y proteger las personas vulnerables lo cual es el objetivo del pacto mundial para la migración Estados Unidos apoya esta visión buscamos políticas de inmigración que estén enraizadas en la dignidad humana los derechos humanos la transparencia y la soberanía de los Estados en junio Estados Unidos se unió con otras naciones del hemisferio occidental en las líneas paralelas de la cumbre de las Américas para comprometernos con una mayor cooperación respaldando la declaración de Los Ángeles sobre la migración y la protección los Estados que participaron ya estaban desplazando esfuerzos para tomar medidas para cumplir con nuestros compromisos conjuntos recientemente Estados Unidos se reunió con más de 190 países del acuerdo de París para abordar los desafíos del cambio climático reconocemos la interacción entre el cambio climático la inseguridad alimentaria migración y desplazamientos forzosos creemos que la adaptación y la resiliencia revisten gran importancia a la hora de abordar estos desafíos algo que también resaltó la OIM en los fases previas a la COP27 por eso hemos lanzado el plan PREPARE para ayudar a más de medio de 500 mil millones de personas en los países en desarrollo a adaptarse y gestionar el cambio climático y es el motivo por el que Estados Unidos apoya los programas de la OIM regionales para colocar el cambio climático y la migración en el programa de trabajo de los diferentes procesos consultativos regionales como organización hemos visto que la OIM utiliza datos para ayudarnos a entender los vínculos políticos entre diversos sectores aumentar la comunicación entre las operaciones de la OIM intensificar la recopilación de datos será fundamental para desarrollar políticas migratorias informadas basadas en datos así como programas la OIM también es un socio operativo valioso que brinda asistencia humanitaria vital incluyendo a los devastados aquellos afectados por las crecidas recientes en Pakistán la sequía en el cuerno de África el conflicto en Yemen la OIM también sigue apoyando a los afectados por la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania los estados miembros y la administración de la OIM debemos seguir invirtiendo en mantener su capacidad operativa capacitando al personal apoyando la capacidad institucional priorizando la protección y la prevención de la explotación sexual el abuso el acoso y desarrollando nuevos sistemas de feedback de los beneficiarios para mantener el espíritu de partenariado mundial y reconociendo el papel crítico de la OIM Estados Unidos apoyó la solicitud de aumento de presupuesto de la OIM el mes de junio encomiamos especialmente la directora general junta la señora Pop por su liderazgo en este proceso ahora la OIM tiene que hacer frente al desafío invirtiendo estos nuevos recursos de forma estratégica y transparente para que la OIM siga creciendo y teniendo éxito necesita un departamento de recursos humanos sólidos procesos internos transparentes y un sistema de justicia interna que responda a las denuncias la OIM también debe buscar maneras de ampliar su base de recursos incluyendo ampliando su proyección y partenariado con el sector privado la OIM presidente es una organización liderada por los estados y usted desempeña un papel fundamental facilitando este diálogo entre la administración de la OIM y sus estados miembros esperamos contar con su liderazgo activo para implicar la administración de la OIM y los estados miembros de forma transparente y abierta para hacer avanzar nuestro objetivo común de crear una organización más duradera más fuerte para hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos brinda la migración muchas gracias Nepal señor presidente director general excelencias distinguidas delegaciones nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente de la república popular de china al excedentísimo señor yang zemin lo felicito señor presidente así como los demás miembros de la mesa por haber sido elegido en esta reunión del consejo de la OIM gracias de todo corazón asimismo al presidente saliente y a su equipo por el aporte considerable que ha hecho durante su mandato damos la bienvenida a Barbados como centésimo septuagésimo quinto miembro de la OIM damos las gracias al director general por su informe y valoramos su liderazgo activo en los últimos difíciles años la migración nos ha acompañado a lo largo de la historia humana es una fuente de prosperidad innovación y desarrollo sostenible además de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida la migración también lleva a sociedades diversas y más ricas puesto que exige adoptar una nueva cultura costumbres y aprender nuevos idiomas tanto para los países de origen como de destino gestión de la migración es difícil puesto que entraña cuestiones complejas atender las necesidades de los migrantes forzosos debido a crisis económicas sociales medioambientales y políticas se exige entender mejor sus circunstancias y la adopción de medidas específicas que se adapten a esas necesidades sean duraderas la migración laboral es uno de los aspectos fundamentales de la dimensión socioeconómica para nuestro país tenemos a más de 4 millones de nacionales que trabajan en el extranjero por eso concedemos prioridad a garantizar una migración segura ordenada y gestionada mantenemos un sentido de compromiso firme para aplicar el pacto mundial sobre la migración como país adaliz hemos institucionalizado los principios de ese pacto y sus objetivos en nuestros planes y políticas nacionales para mejorar la gobernanza de la migración la gestión de la migración empieza en los países de origen tienen que regir los principios de responsabilidad compartida y solidaridad de manera que se garantice un acceso asequible en condiciones de igualdad para proteger a todos los migrantes y que gocen de servicios básicos entre ellos servicios de salud educación justicia protección jurídica y trabajo decente el retorno en condiciones dignas y seguras así como la reintegración dura de la de los migrantes revisten idéntica importancia la OIM ha trabajado continuamente para garantizar la gestión humana y ordenada de la migración le damos las gracias por el apoyo que ha brindado nuestro gobierno nuestros esfuerzos para gestionar la migración de manera efectiva respaldamos la labor de la red de migración de las Naciones Unidas estamos determinados a garantizar la migración segura ordenada y regular en pro del bienestar de los migrantes muchísimas gracias gracias a usted Argelia tiene la palabra será el ultimísimo orador de hoy gracias señor presidente vaya nuestro más sentido presión a la delegación de China por el fallecimiento del expresidente de la república lo felicitamos señor presidente por haber sido elegido al igual que los demás miembros de la mesa bienvenidos a Barbados como nuevo miembro de la OIM suscribimos la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del grupo de estados africanos y de Egipto en nombre del grupo de estados árabes nuestra delegación da las gracias al director general por el informe detallado que ha brindado y por sus esfuerzos para consolidar la cooperación entre los estados miembros de la OIM consciente del aumento del número de migrantes en todo el mundo y sobre todo en nuestra región celebramos la voluntad reafirmada de la OIM de posicionar a la organización a la altura de los desafíos y de las oportunidades relacionados con la cuestión migratoria de manera que se promueva una migración segura ordenada y regular seguimos comprometidos a fortalecer la cooperación que mantenemos con la OIM y renovamos nuestra satisfacción respecto al programa de actividades emprendido conjuntamente con la oficina de la OIM en Alger Argelia se enfrenta constantemente a flujos migratorios irregulares para gestionarlos desplegamos esfuerzos colosales y dedicamos recursos humanos y financieros importantes estos flujos migratorios irregulares son una preocupación grave para nuestro país celebramos que en 2022 se haya proseguido el programa de asistencia para el retorno voluntario y la repatriación así como iniciativas emprendidas de común acuerdo en favor de la protección de un regreso en condiciones seguras de los migrantes en situación irregular la Argelia país de origen tránsito y destino de migrantes trabaja con AINCO para promover la convivencia pacífica velando en concreto por prevenir todas las formas de discriminación y para luchar contra ellas y garantizando el ejercicio de los derechos de los migrantes plasmado en la constitución de diferentes textos legislativos y reglamentarios un país sigue concediendo importancia fundamental a las medidas preventivas sobre la cuestión migratoria y a crear condiciones propicias en el país y en los países de origen de los migrantes también hay que tener en cuenta los impactos exacerbados por la pandemia de COVID-19 y la incidencia del cambio climático en la población de todo el mundo estamos determinados a continuar nuestra fructífera colaboración con la OIM para determinar y desarrollar proyectos que emprender conjuntamente sobre cuestiones relativas a la promoción de las competencias nacionales en el exterior y la promoción del regreso voluntario y la repatriación cabe recordar que Argelia se ha adherido a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias y trabaja para aplicar sus disposiciones alentamos a los Estados miembros de la OIM que no se hayan adherido a este instrumento a que hagan lo propio por otro lado también alentamos a la OIM a que mantenga su dinámica destinada a garantizar una mejor protección e inclusión de los migrantes a respaldar a los países expuestos a oleadas migratorias de garantizar un tratamiento duradero y preventivo de las causas subyacentes a la migración irregular reitero que estamos dispuestos a seguir trabajando de consuelo con la OIM y la Comunidad Internacional para hacer frente a los numerosos desafíos que plantea la migración internacional nos adherimos a la declaración pronunciada por Nigeria y Egipto gracias muchísimas gracias a usted dice el presidente antes de cláusula la sesión cedo el uso de la palabra al director general sonaba amenaza dice el director general gracias doy las gracias a los Estados Unidos de América por la colaboración fundamental y el apoyo que brindan a la OIM en el ámbito humanitario y también de desarrollo brindan apoyo a la OIM en operaciones vitales y también en el marco de las operaciones en curso en Ucrania apoyo esencial para la labor formidable que yo creo que está llevando a cabo la OIM en Ucrania enhorabuena por la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección para mejorar la coordinación en el hemisferio occidental en el ámbito migratorio este enfoque de cooperación guarda consonancia con los objetivos del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular y agradezco en particular la participación de los Estados Unidos en el foro internacional sobre migración que se mantuvo en mayo el apoyo de los Estados Unidos también ha sido fundamental para abordar los puentes entre el desplazamiento del cambio climático y la inseguridad alimentaria allanando el camino en particular a la COP27 gracias a la delegación por su contribución de 5 millones de dólares al acuerdo multipartito sobre la migración para lidiar con los impactos del cambio climático a este respecto el programa PREPARE es a nuestro juicio una iniciativa fundamental para dar una respuesta a los desafíos a que todos nos enfrentamos Nepal hemos cooperado con ustedes para la reintegración duradera de trabajadores nepalíes que regresan a sus hogares a mi juicio esta labor guarda consonancia con los valores y los principios del pacto mundial para la migración segura ordenada y regular los felicitamos por las decisiones que han adoptado para incluir plenamente la estrategia que contempla las disposiciones del pacto Argelia destaco nuestro sentido de compromiso para seguir colaborando con el país en relación con la reintegración y el retorno voluntario de los migrantes a nuestro juicio es el cauce prioritario para aplicar las normas que rige la migración dicho esto nos complace que se haya podido establecer la red de las naciones unidas para la migración en Argelia y que se haya mantenido una estrecha colaboración con el gobierno respaldando los esfuerzos de fortalecimiento de capacidad tanto de los agentes públicos como de los agentes no gubernamentales en materia de gestión migratoria espero no haberme explayado demasiado señor presidente no no de hecho incluso tiene otros cinco minutos si lo desea muchísimas gracias director general doy las gracias a sí mismo a todas las delegaciones por sus intervenciones así llegamos al final de esta sesión proseguiremos mañana con el debate general también escucharemos declaraciones de los migrantes la mesa redonda me parece sumamente interesante muchísimas gracias nos vemos mañana se levanta la sesión que se levanta la sesión